hola buenos días a todos y a todas y bienvenidos bienvenidas a esta jornada de capacitación de hoy en la que vamos a tratar sobre el derecho y la accesibilidad a la cultura pero antes de empezar nuestro taller de hoy os quiero dar un par de indicaciones técnicas porque hoy tenemos dos servicios adicionales interpretación en lengua de signos y subtitulado en tiempo real para activar estos dos servicios tenéis que ir a los iconos de zoom que os aparecen en vuestra pantalla veréis que hay un icono que es como una especie de bola del mundo que pone interpretación entonces pincháis en ese icono y os aparecerá lengua de signos española y pinchando ahí pues se activa la lengua de signos la interpretación y veréis que os va a aparecer una pantalla que podéis desplazar y cambiar de tamaño y mover pues en vuestra pantalla del ordenador para activar el subtitulado en tiempo real tenéis que pinchar en un iconito que os pone o bien subtitulado o bien en el más en los puntitos y entonces ahí pinchando en subtítulos os va a aparecer también una barra con los subtítulos en español que también podéis desplazar en vuestra pantalla y hay un botón en los subtítulos que es de configuración y allí podéis cambiar el tamaño el color y en fin todo lo que queráis cambiar para tener activados los subtítulos a tiempo real si hubiese algún problema en estas dos funciones adicionales que tenemos hoy lo podéis poner en el chat y vamos a intentar solucionar pues cualquier problema de tipo técnico pues muy bien después de este apunte tecnológico quiero dar la bienvenida y darle las gracias también a nuestra ponente de hoy a cristina arroyo que ella es la coordinadora de acerca cultura madrid y que va a ser pues nuestra experta de hoy en temas de accesibilidad muchas gracias cristina por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí esta mañana con todos nosotros y también quiero dar las gracias y la bienvenida a las técnicas de la oficina a isabel pérez y a carolina fenoy a quienes también les quiero agradecer todo el trabajo que han hecho estos días previos pues para organizar esta jornada pues bien como sabéis hoy es la primera jornada de dos jornadas que vamos a dedicar a temas de accesibilidad y porque hemos decidido organizar dos jornadas sobre esta temática pues como seguramente ya sabréis tanto la accesibilidad como la inclusión como la diversidad son prioridades transversales de la unión europea y deben aparecer en todas las propuestas que enviéis a la comisión europea para recibir cualquier tipo de financiación en cualquiera de las convocatorias del programa europa creativa y este hecho junto con el hecho de que nos hemos dado cuenta también que recibimos consultas por parte de los interesados acerca de cómo integrar esas prioridades en sus proyectos pues y nos hizo ver que sería importante organizar estas dos jornadas nuestra idea de hoy es daros estrategias pautas herramientas para que sepáis cómo entre integrar la accesibilidad en vuestras propuestas de modo que estén alineadas con las prioridades transversales de la unión europea y garanticen los derechos culturales y el acceso a la cultura por parte de todos los colectivos colectivos incluso pues las personas que padecen algún tipo de discapacidad o colectivos que se encuentran en una situación más vulnerable pues bien hoy vamos a abordar la accesibilidad desde el punto de vista de las audiencias y el próximo taller dedicado a accesibilidad recordad que es el 21 de junio a esta misma hora y en este taller vamos a abordar esta temática desde el punto de vista de los propios profesionales os voy a dar también ahora cuatro indicaciones de cómo funciona la jornada de hoy seguramente ya lo conoceréis pero sólo para repasar tenéis en el zoom un apartado dedicado a preguntas y respuestas que es donde os pedimos que por favor escribáis aquellas preguntas que queráis que nuestra ponente de hoy os conteste y dejamos el chat para problemas técnicos o para comunicarnos entre nosotros sabéis también que esta sesión está siendo grabada y vais a tener el vídeo accesible tanto en nuestra página web como en el canal de reproducción de youtube del ministerio de cultura y la presentación también va a estar accesible en nuestra página web y finalmente como siempre os va a aparecer una encuesta de valoración al final de la jornada y os pedimos por favor que contestéis a esas preguntas porque así nosotros pues sabemos en qué sentido continuar con la organización de próximas sesiones y nos viene muy bien siempre pues vuestro feedback pues bien os voy a presentar brevemente a cristina arroyo cristina arroyo como he dicho es la coordinadora de acerca cultura madrid que es un programa de mediación entre el sector cultural y social para garantizar el acceso a la cultura de las personas en situación vulnerable cristina tiene más de siete años de experiencia en el diseño de planes y programas de formación e innovación para las icc es y es también asesora y formadora de emprendedores culturales a cristina es cuando quieras esto sería todo por mi parte y os dejo ya pues con nuestra ponente de hoy buenos días a todos y a todas y mónica y muchísimas gracias por la presentación y yo también quiero agradecer en todo en nombre de de todo el equipo que somos la asociación hazlo accesible bueno pues la posibilidad y la oportunidad que nos han dado desde el equipo de europa creativa para poder para poder estar en para poder estar hoy aquí tenemos por delante una una hora 45 en la que voy a intentar ser bueno concreta y concisa y poder trasladaros pues un poco nuestros conocimientos nuestra experiencia para que realmente podáis aplicar como decía mónica todo el todo el enfoque y la mirada de la inclusión y la accesibilidad en los proyectos que que os estáis que os estáis planteando vamos a abordar un marco conceptual previo y luego vamos a ver ya vamos a meternos de lleno en la accesibilidad y en las distintas medidas de accesibilidad no que pudiéramos tener en cuenta a la hora de implementar nuestros nuestros programas y muy brevemente me vais a permitir que nos presentemos que nos presentemos la asociación hazlo accesible simplemente para que sepáis el sentido de que estemos nosotras hoy aquí y estemos estemos impartiendo esta formación y es que desde la asociación hazlo accesible llevamos desde 2011 trabajando para acercar la cultura a todas las a todas las personas realizamos proyectos de accesibilidad en cultura proyectos educativos hacemos talleres jornadas ponencias hacemos campañas de sensibilización y por así decirlo los dos proyectos que más experiencia en los que más bagaje nos han dado y que más nos han permitido conocer las necesidades de las personas con discapacidad y las personas en situación de vulnerabilidad a la hora de acceder a la cultura son los proyectos de teatro accesible y de acerca cultura madrid acerca cultura madrid no me no me entretengo más porque ya lo ha presentado ya lo ha presentado mónica y teatro accesible pues bueno fue uno de los primeros proyectos que hubo en españa en el que se empezó a trabajar para hacer accesibles las funciones de las funciones de teatro que las personas con discapacidad y las personas mayores pudieran acceder a la oferta de los de los teatros en función de las necesidades que ellos y ellas tenían dicho lo cual cuando hablamos de accesibilidad cuando hablamos de proyectos e inclusivos en cultura siempre nos gusta mucho empezar preguntándoos si tenemos claro estos grandes cuatro conceptos no diversidad integración inclusión accesibilidad si yo os preguntara y os pidiera que me los definieseis pues probablemente todos y todas podríamos aportar pero es verdad que en un momento dado todas nos damos cuenta de que quizás hay matices que no tenemos del todo que no tenemos del todo claro no porque no nos no nos los hemos planteado y es importante cuando abordamos proyectos inclusivos tener muy claro los 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 marcos que delimitan estos conceptos porque a veces utilizamos las palabras bueno como si fueran sinónimos y sin embargo las palabras sabemos que tienen matices y es adecuado partir de entender bien de qué de qué estamos hablando no la diversidad yo creo que es un concepto que es el que más claro podemos tener todas las personas no y si yo os preguntara ahora y activas y los micrófonos todas y todos me diríais alguna característica vinculada con la diversidad porque sí que la tenemos sí que la tenemos en la mente no es que la tenemos muy clara la diversidad es la representación de las distintas características de las personas que formamos parte de la sociedad es decir la sociedad es diversa y por el mero hecho de que cada una de nosotras somos personas distintas con nuestras distintas características y hacemos del mundo un lugar diverso no la representación pues de las distintas características físicas de origen de cultura de identidad sexual identidad de género y no podemos vivir de espaldas a la diversidad claro en el momento en el que hablamos de que la sociedad es diversa y de que todas las personas por el mero hecho de existir ya somos diversas y ya somos distintas diversas y aquí es cuando entran cuando entra en juego el término inclusión y la inclusión a veces cuando preguntamos qué es mucha gente nos dice la inclusión es una pues es una aspiración es donde deberíamos llegar bueno pues la inclusión nos tiene que quedar claro que es el es un derecho todas las personas por el hecho por el mero hecho de ser personas tenemos derecho a estar incluidas en nuestro territorio en nuestra comunidad es un derecho que tenemos todas las personas tenemos derecho a ser incluidas y la inclusión significa que no sólo tenemos que estar en los territorios sino que tenemos que sentir que los espacios que los contenidos que la información nos pertenece y esto es importante la inclusión también tiene que ver con el sentimiento de pertenencia y a la vez la inclusión tiene que ver con la participación yo no sólo tengo que estar en un lugar y sentir que este lugar me pertenece sino que la inclusión es que yo también pueda participar en este lugar en este espacio en función de mis necesidades y de mis características en el momento en que no hay presencia no hay pertenencia ni participación no podemos hablar de no podemos hablar de inclusión y por supuesto aquí algo también que tenemos que compartir y creo que es algo importante que nos tiene que quedar claro de esta sesión es que yo no podemos seguir hablando de incluidos incluyentes es decir si estamos hablando de que la inclusión es un derecho no tiene que haber nadie por así decirlo que nos dé la venia o que nos diga oye sí pues tú puedes ser incluido no no la inclusión es mi derecho por lo cual no soy yo la que tengo que solicitar que me incluyan sino que es el entorno el que tiene que desplegar las medidas las políticas las estrategias y las herramientas para que yo pueda ejercer mis derechos de inclusión vale los derechos de inclusión tienen que ver con la educación tienen que ver con la sanidad tienen que ver con el ocio y por supuesto tienen que ver también con la cultura sabemos y compartimos que el acceso a la cultura es un derecho es un derecho en españa reconocido la en la constitución a nivel internacional reconocido en la declaración de derechos humanos por lo cual mientras que las personas no puedan participar no pueden acceder y no puedan participar en las programaciones y en el acceso a la cultura se están vulnerando sus derechos por lo cual no podemos hablar de plena inclusión de todas las personas si todas las personas no estamos representadas en los espacios y en las programaciones culturales y no podemos participar activamente en en ellos aquí es el matiz que si yo ahora os preguntara pero bueno entonces la inclusión y la integración es lo mismo esta es la pregunta que ahora os está empezando a a saltar no porque muchas veces hablamos indistintamente de inclusión y de integración y la inclusión y la integración no es lo mismo y tienen ligeros y tienen ligeros matices en nos gusta mucho traer esta imagen cuando hablamos de estos conceptos previos porque representa muy bien y muy visualmente los cuatro estadios por así decirlo de de la inclusión tenemos por un tenemos el lado más opuesto que es la exclusión no que yo creo que poca explicación hay que darle a la exclusión en la exclusión determinadas personas están en un espacio están utilizando determinados productos y tienen determinados derechos y alrededor están todas las personas que no tienen esos derechos y que no pueden acceder a esos espacios y además desde una vulneración clara de sus derechos es decir se les está excluyendo a propósito y bueno esto tiene que ver también con temas de deshumanización de las personas no el siguiente estadio sería la segregación la segregación es bueno pues cuando determinadas personas que compartimos determinadas estadísticas estamos en un espacio podemos acceder a determinados determinadas informaciones determinados determinados espacios determinados productos no y por el otro lado están juntas todas aquellas personas que tienen otras características no ya las que las hemos situado en un espacio donde tienen acceso a determinada información a determinados espacios a determinados contenidos pero desde luego no desde la igualdad de oportunidades en la que nos hemos situado en nosotros tienen acceso a otro tipo de servicios a otro tipo de información a otro tipo de espacios no y la diferenciación y la línea está muy clara como ya podéis estar viendo tanto la exclusión como la segregación tiene que ver mucho con las jerarquías de poder no hay alguien que está decidiendo quién sí quién no y entonces integración inclusión que a veces ya os digo que lo confundimos y es y es muy humano confundirlo cuando no tenemos unos cuando no tenemos una una formación sólida en inclusión bueno pues la integración y la inclusión no es lo mismo en la integración es cuando las personas compartimos los compartimos por así decirlo los mismos los mismos espacios pero no desde la no desde la igualdad por así decirlo de oportunidades es decir estamos en los espacios pero aún así queda muy claro que hay determinadas personas que están en este espacio pero están desde una distinta condición y no pueden acceder plenamente a la misma información o a los mismos contenidos o a los mismos espacios por último la inclusión sería evidentemente cuando todos podemos disfrutar de los mismos contenidos de los mismos espacios de la misma programación cultural y estamos todos en el mismo sitio en el mismo horario y disfrutando de lo y disfrutando de lo mismo otro concepto claro que también nos gusta mucho incidir en él es que la inclusión no es igual de condiciones es igual de oportunidades y aunque parezca un ligero matiz esto hay que tenerlo en cuenta porque claro si hablamos que la igualdad es la si la inclusión es la igualdad de condiciones tenemos que preguntarnos claro pero quién está imponiendo esas condiciones las condiciones la igualdad de condiciones las están imponiendo por ejemplo personas que tengan una silla de ruedas o personas que tengan una discapacidad visual quién está poniendo esa línea por así decirlo normativa de la igualdad de condiciones pues no la inclusión es que todos tengamos las oportunidades de poder estar en los mismos espacios y en las mismas horas pero para que yo pueda tener esa oportunidad de estar ahí evidentemente necesito que se den unas condiciones que sean adecuadas a mis necesidades y a mis características esto es importante que lo tengáis que lo tengáis claro vale que no no confundamos las oportunidades con las condiciones porque también aquí hay un mensaje un poco un poco pernicioso en todo esto y evidentemente si decimos que todos tenemos que tener la igualdad de oportunidades estar en los mismos espacios y en los mismos horarios y disfrutar de los espacios culturales y disfrutar de las programaciones culturales pero todos somos diversos es decir que todos tenemos nuestras distintas características y nuestras distintas necesidades aquí es cuando entra también en juego el término de la accesibilidad vale la accesibilidad es la cualidad de hacer fácil si me permitís ir reduciéndolo mucho la cualidad de hacer fácil la vida a todas las personas y de hacérselo fácil en función de las necesidades y de las características que puedan tener y esto significa que la accesibilidad tiene que tener en cuenta cuáles son mis necesidades y mis características de movilidad de comunicación de comprensión de cómo yo puedo de cómo yo necesito usar un objeto o usar una información sin embargo a día de hoy a la hora de acceder y de disfrutar de la cultura de los espacios culturales de los espacios culturales de la programación pues nos encontramos con que siguen existiendo barreras siguen existiendo barreras físicas barreras económicas barreras comunicacionales actitudinales y cognitivas que impiden que todas las personas realmente puedan estar ejerciendo sus plenos derechos de acceso a la de acceso a la cultura no pues porque hay barreras arquitectónicas hay barreras en la comunicación hay barreras todavía a nivel digital que permiten que las personas no puedan interaccionar con distintos ecosistemas digitales hay barreras también a la hora de bueno entender y comprender los los contenidos y esto evidentemente está vulnerando los derechos de que las personas podamos estar todas ejerciendo nuestros derechos culturales en dicho lo lo cual y ahora que ya tenemos por así decirlo muy rápidamente identificados estos estos cuatro cuatro términos claro como aplicamos ya la inclusión y la accesibilidad y la accesibilidad tenemos que tener claro que es una herramienta para conseguir la inclusión es decir no puede para que todas las personas podamos ejercer nuestras personas podamos ejercer nuestros derechos algunas personas necesitamos que haya herramientas y vías y medidas de accesibilidad pero claro como incorporamos esto a un proyecto cultural y nosotros queremos desde desde cero originar un proyecto cultural que realmente sea inclusivo para todas las personas desde donde empezamos no porque si no esto se queda todo como a nivel muy teórico bueno pues hay que integrar todo esto desde el origen vale desde el punto cero porque si creamos un proyecto y luego a mitad de camino o al final lo que queremos es que este proyecto sea inclusivo lo único que haremos será poner parches y con los parches pues probablemente lo único que pueda pasar es que hayamos dado una pequeña solución en este pequeño punto pero evidentemente nuestro proyecto no sea inclusivo 100% por eso todos los que estéis pensando en diseñar un proyecto que realmente sea 100% inclusivo lo tenéis que hacer desde el origen lo tenéis que hacer parándose un momento y pensando desde dónde estáis diseñando ese proyecto con qué mirada estáis diseñando ese proyecto y con quién lo estáis haciendo porque esto también es importante claro queremos diseñar un proyecto que queremos diseñar un proyecto 100% inclusivo pero lo hacemos personas por así decirlo que tenemos perfiles homogéneos que estamos en el mismo contexto que compartimos la misma mirada bueno pues probablemente que desde ahí flaquee un poco la inclusión porque lo estamos haciendo desde nuestra mirada y a veces lo hacemos desde miradas cataclitistas y esto es un peligro porque evidentemente el proyecto se va a quedar cojo también tenemos que pensar para quién estamos diseñando esto es importante esto es importante a veces hablamos de no pues mi proyecto es para todos los públicos vale pero todos los públicos no son iguales estamos viendo que los públicos son muy distintos tienen diferentes necesidades estamos pensando específicamente en las necesidades que puedan tener todos nuestros públicos porque ya hemos dicho que aplicar la igualdad de condiciones no es inclusivo porque les estamos marcando un ritmo a determinadas personas en unos tempos a los que no van a poder llegar por supuesto aquí también lo más relevante es pensar a quién no estamos incluyendo nuestro proyecto esto sí esto es el abc de la inclusión a quién nos estamos dejando fuera vale desde desde el diseño quién realmente no va a poder disfrutar de nuestro proyecto porque la derivada de aquí no estamos incluyendo es pensar en qué consecuencias tiene excluir a determinadas personas evidentemente la primera consecuencia es que estamos vulnerando los derechos de acceso a la cultura de esas personas pero qué más derivadas qué más consecuencias tiene excluir a determinadas personas y esto son decisiones que hay que tomar en los proyectos evidentemente yo puedo ser muy consciente de que me estoy dejando a un determinado grupo de personas fuera de mi proyecto y tendré que asumir las consecuencias de haberme las dejado fuera por supuesto también tenemos que pensar en la parte de cómo nos estamos comunicando y cómo nos estamos relacionando con nuestro público y volvemos otra vez si estamos diciendo que nuestro público puede ser muy diverso la manera de relacionarnos y comunicarnos no puede ser la misma para todo el público porque claro estamos muy acostumbrados a relacionarnos y comunicarnos de la misma manera a través de los mismos canales y con el mismo lenguaje y eso funciona muy bien para determinadas personas pero en el momento en el que queremos incluir en nuestros proyectos a otras personas tenemos que pensar cuál es la manera más efectiva de comunicarnos y relacionarnos con ellos y a través de hacernos estas preguntas lo que tenemos que pensar es qué podemos cambiar en lo que estamos haciendo qué podemos cambiar a corto, a medio y a largo plazo porque evidentemente implementar determinadas medidas de inclusión no las podemos hacer inmediatamente de hoy para mañana porque también y luego lo veremos evidentemente implementar medidas de inclusión necesita de un acopio de recursos, de un acopio de personal evidentemente de unos recursos económicos que hay que tener previstos y a veces los tendremos a corto plazo otras veces a medio plazo y otras a largo plazo pero si ya lo tenemos en la cabeza, si ya lo tenemos planteado podremos establecer la hoja de ruta de cómo llegar hasta ahí porque evidentemente lo que no podemos es ahí tengo un proyecto ahora quiero hacer inclusivo, vaya pero ya no tengo los recursos económicos como para implementar X medidas pues por lo menos si somos conscientes de que no tengo los recursos económicos ahora me podré poner una fecha y podré establecer un trabajo como cómo voy a conseguir esos recursos económicos para implementar estas medidas de accesibilidad pero ya os digo esto hay que hacerlo desde el origen, si no lo hacemos desde el origen, si no lo tenemos planteado dentro de la propia estrategia de la concepción del diseño del proyecto nunca vamos a tener un proyecto inclusivo lo que iremos era iremos poniendo pequeños parches y por supuesto también tenemos que pensar qué depende de la organización, de la organización como ecosistema y qué depende de mí como profesional hablábamos antes de que la inclusión depende del entorno, no depende de la persona claro cuando hablamos del entorno a veces hablamos de los entornos y nos descargamos de responsabilidad el entorno, las organizaciones, bueno pues los entornos y las organizaciones no son más que el conjunto de las personas que formamos parte de esas organizaciones y de ese entorno, el entorno somos todos entonces hay cosas que pueden depender más a nivel institucional pero hay cosas que pueden depender de mí como profesional de esa organización y en las que yo puedo ir dando pasos para que mi proyecto realmente sea inclusivo y como os decía y muy rápidamente si ya tenemos claro todos los conceptos de accesibilidad y tenemos claros los conceptos de inclusión tenemos dos derivadas de cómo aplicar esto a los proyectos culturales está evidentemente la parte de producción y la parte de producción, creación y está la parte de los públicos, está la parte de las audiencias si yo os preguntara ahora cómo trasladamos la accesibilidad y la inclusión a la producción y a los públicos ya de manera muy natural ya estáis pensando ya estáis viendo cómo aplicar todo esto a la parte de producción y a la parte de públicos como os decía Mónica habrá una segunda sesión donde podréis ver con mi compañera Ines Enciso podréis ver más la parte de la producción y la creación yo hoy me voy a centrar más en la parte de los públicos y en la parte de las audiencias porque desde la parte de la producción y desde la parte de la creación evidentemente si tenemos que aplicar la accesibilidad y la inclusión pues tenemos que tener en cuenta los actores y las compañías los equipos artísticos, los equipos técnicos la parte de la co-creación, del diseño, de los contenidos pero si nos centramos en la parte de los públicos y de las audiencias lo que tenemos que empezar a pensar es cómo todas las personas con sus distintas necesidades y características pueden formar parte de manera habitual y de manera normalizada en lo que ya estamos haciendo y os hago esta alerta de utilizar las palabras de manera habitual y de manera normalizada porque es verdad que a veces cuando hablamos de proyectos de inclusión tendemos un poco a crear proyectos donde la participación de las personas es solo para ellas y hacemos trabajo solo con ellas está muy bien evidentemente pero si os volviera a poner otra vez la imagen tendríamos que preguntarnos hasta qué punto hacer proyectos donde solo participan personas que tienen X características si eso es inclusivo o eso es segregación entonces tenemos que empezar a cambiar un poco la mirada y empezar a pensar cómo las personas con sus distintas necesidades y sus distintas características ya tienen que estar incluidas para acceder de manera normalizada a lo que ya estamos haciendo y que nuestro público y nuestras audiencias sean diversas todos en los mismos espacios, todos en los mismos horarios lo que tenemos que ver es qué medidas podemos implementar para que todas las personas en función de sus necesidades puedan acceder y disfrutar de lo que ya estamos haciendo y evidentemente pues en la parte de públicos tenemos que pensar mucho en las medidas de accesibilidad tenemos que pensar también mucho en el tema económico y luego hablaremos de este aspecto que puede suponer una barrera de acceso para muchas personas y tenemos que pensar también en la demanda de acceso y de participación para ponerlo fácil y facilitar nosotros mismos que nuestras audiencias sean diversas y llevamos mucho rato hablando de la diversidad y de las distintas características y de las identidades de cada una de nosotras y de nosotros y si hablamos de que nuestros públicos y nuestras audiencias tienen que ser diversas significa que tenemos que empezar a pensar en esas personas que normalmente no están sentadas en nuestros patios de butacas que no están en nuestros museos que no están en nuestras programaciones en nuestros festivales porque normalmente llevan mucho tiempo invisibilizadas y son personas que a lo mejor incluso tienen una relación muy frágil con la cultura porque sienten que estas programaciones y que estos espacios no les pertenecen porque nunca nadie ha pensado no ha pensado en ellos como públicos habituales como que sea su derecho realmente estar ahí entonces si hablamos de la diversidad tenemos que tener en cuenta como público y como audiencias a las personas con discapacidad con discapacidad física discapacidad intelectual del desarrollo discapacidad auditiva y discapacidad visual y personas con discapacidad psicosocial tenemos que empezar a pensar en ellas como parte de nuestras audiencias como parte de nuestro público y por supuesto tenemos que empezar a pensar también en todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad y estas personas es verdad que muchos de los grupos de personas que veis aquí es verdad que en los últimos años hay algunos que han ganado un poquito más de peso y que se han hecho más proyectos para ellas bueno pues evidentemente el colectivo de infancia juventud sin riesgo de exclusión es un colectivo durante los últimos años bueno pues sí que hay proyectos sí que hay iniciativas y se ha puesto mucho el foco en él también personas mayores bueno pues también hay muchos proyectos hay muchas iniciativas pero nos planteamos que lo que nosotros hagamos de manera habitual y de manera normalizada puedan estar personas en situación de sin hogar personas en situación de pobreza personas refugiadas y personas migrantes personas privadas de libertad en la manera en la que en la que se pueda mujeres en situación de vulnerabilidad personas con adicciones y repito de manera habitual y normalizada no haciendo algo específico para ellas o haciendo una programación solo específica para ellas sino que sean parte de nuestro público habitual que sea un público más porque es su derecho acceder a la cultura bueno pues como os imagináis y como sabréis no es muy habitual que estos públicos estén y además es complicado a veces que vengan de manera individual porque nos resulta muy complicado llegar a ellos bueno pues son personas evidentemente que no son públicos habituales de la cultura que se han sentido excluidos que viven en contextos sociales económicos y relacionales muy complejos y si tenemos que pensar en ellos como públicos lo tenemos que poner muy muy fácil acercarles la cultura hacerles sentir que desde el origen hemos pensado en ellos en nuestras propuestas y por supuesto también necesitamos 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 aliados para acercar a estas a estas personas en nuestros proyectos y por supuesto conocerlas muy muy bien conocer muy bien cuáles son sus necesidades y cuáles son sus características y todo esto lo iremos desglosando lo iremos desglosando más más adelante independientemente que las personas tengan una discapacidad que tengan o que su situación de vulnerabilidad sea porque está porque las podemos enmarcar en uno de los colectivos que antes hemos visto podríamos decir que las personas y esto muy rápidamente vale pero creo que sí que lo tenemos que tener claro porque lo tenemos que tener claro desde nuestros proyectos culturales vale no nos podemos olvidar de nada de esto las personas normalmente hay siete ámbitos de vulnerabilidad vale pueden ser vulnerables porque estén en uno de estos de estos siete de estos siete ámbitos pero lo que sí que os diré es que todas estas personas al final aunque no sea su motivo principal de vulnerabilidad todas estas personas suelen ser muy vulnerables económicamente aunque la situación de vulnerabilidad principal no sea el motivo económico todas acaban siendo muy vulnerables económicamente pensar en las personas con discapacidad su acceso al su acceso al empleo como son dependientes de entidades sociales de sus familias de sus organismos por supuesto las personas evidentemente que ya están en una situación de sin hogar o están en una situación de pobreza pensar también en infancia y juventud en riesgo de exclusión social personas mayores en situaciones de aislamiento y dependencia al final aunque su situación de vulnerabilidad venga por otro lado acaban siendo muy vulnerables económicamente y esto significa que para ellas la barrera económica el precio de una entrada el precio de acceder a la cultura puede ser un factor muy 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 limitante porque pueden no tener los recursos como para pagar X entrada para ir a nuestra programación como público como público habitual porque si yo estoy en una situación por así decirlo de emergencia económica mi recurso de un dinero tienen que ir a otras urgencias no significa que para estas personas no sea importante la cultura por supuesto que lo es pero evidentemente tengo que destinarlo a otras urgencias por lo cual el factor económico es un factor muy muy limitante para que estas personas realmente puedan acceder a la cultura tenéis que tenerlo en cuenta el factor el factor económico de lo que hagáis para que estas personas sean un público normalizado por eso evidentemente todas las políticas de descuento todas las políticas de precios para estas personas las tenemos que las tenemos que tener en cuenta porque si no se lo estamos poniendo ya muy muy difícil y luego evidentemente no nos podemos olvidar y esto hay que hablarlo y esto hay que ponerlo encima de la mesa que evidentemente hay un colectivo de personas que ya son vulnerables de por sí que son las mujeres en situación de vulnerabilidad bien porque vengan de una situación de violencia de género bien porque vengan en una situación de explotación sexual que ya son vulnerables de por sí que el contexto del que vienen es muy muy vulnerable pero independientemente de ello ser mujer en cada uno de los colectivos que hemos visto antes todavía es una capa más de vulnerabilidad vuelven a ser otra vez más vulnerable no sólo que como mujeres asuman unos roles de género y que asuman unas cargas familiares y esto es así y es innegable y yo no voy a abrir este debate porque creo que lo compartimos y es obvio pero es que las mujeres que además de ser mujeres están en otras situaciones de vulnerabilidad todavía nos encontramos con situaciones donde las mujeres con discapacidad pobran menos que los hombres con discapacidad por lo cual mayor capa de vulnerabilidad mayor capa de dependencia mayor vulnerabilidad vulnerabilidad económica la vulnerabilidad económica al final acaba desarrollando una vulnerabilidad social y relacional porque yo no tengo autonomía para gestionar mi ocio para decidir determinadas cosas hay un mayor porcentaje de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género sobre las mujeres que sufren violencia de género y que no tienen discapacidad además ya a las mujeres que tienen una discapacidad normalmente denuncian menos esta situación que viven porque son muy dependientes de su contexto familiar por lo cual no denuncian y bueno pues cuando denuncian y si además tienen una discapacidad intelectual pues evidentemente este proceso se puede enrocar mucho porque también se pone en duda la veracidad de lo que están diciendo y el resto de las personas que están en su entorno bueno pues tienen más herramientas como para poder defender la postura contraria por lo cual son procesos muy complejos y muy complicados donde incluso ellas mismas se puede cuestionar lo que están diciendo las mujeres en situación de sin hogar viven más situaciones de acoso más situaciones de violencia que los hombres que viven en situaciones de sin hogar muchísimo más vulnerables y viven situaciones de violencia física y de acoso sexual que los hombres que viven en situación de sin hogar y esto está atasado y ya están los datos si hablamos si hablamos ahora del fenómeno a mí no me gusta llamarlo fenómeno pero si hablamos de la soledad no deseada las mujeres sufren más soledad no deseada que los hombres ¿vale? sabéis que por así decirlo el colectivo ahora mismo que más sufre soledad no deseada aunque parezca aunque parezca mentira son jóvenes jóvenes ahora mismo es el colectivo que más ratio de soledad no deseada tiene el siguiente son mujeres ¿vale? si encima eres mujer joven o mujer mayor pues ya tienes todas las papeletas para que estés en una situación de soledad no deseada por supuesto las mujeres que pertenecen a minorías étnicas sufren mayor discriminación porque son menos representativas de la sociedad y además dependiendo del territorio en el que estén pues evidentemente su origen su cultura sus valores puede llevar todavía a una mayor discriminación y a las mujeres que tienen una discapacidad psicosocial o que tienen diagnosticado un trastorno de salud mental se la sobre diagnostica más que a los hombres con mucha más probabilidad se la van a dar medicaciones mucho más rápido que a un hombre y además el cómo se las trata es diferente cuando a los hombres se les anima mucho más a salir de casa a tener una autonomía a ellas se las anima más a quedarse en casa el cuidado familiar el recogimiento y evidentemente esto como os imaginaréis y como sabréis pues evidentemente no es bueno para ellas y por supuesto vulnera todos los derechos de las mujeres por lo cual cuando vayáis a diseñar un proyecto inclusivo también hay que tener en cuenta esta parte de esta parte del centro porque hay temas sensibles que tenemos que tener previstos y que tenemos que tener identificados y en todo este tema no podemos seguir avanzando y no podemos empezar a hablar de medidas de accesibilidad si no nos paramos un momento y hablamos un tema que es muy importante y es el tema además sobre el que tenemos que recapacitar y es el tema de los prejuicios y de los estribmas tenemos que ser conscientes de que por el mero hecho de ser personas tenemos prejuicios todos todas las personas tenemos prejuicios yo también si os encontráis con alguien que os dice que tiene prejuicios es mentira los tiene pero no sabe que los tiene y el no darte cuenta de que tienes prejuicios es lo peor que nos puede pasar porque si no somos conscientes de que tenemos prejuicios no podemos luchar contra ellos entonces vivimos de una manera automática arrastrando prejuicios que tenemos sobre determinadas personas y lo malo de los prejuicios es que como tenemos una opinión preconcebida de determinadas personas y además es una opinión preconcebida negativa evidentemente no es muy positiva como tenemos esta opinión negativa preconcebida de estas personas pues lo que acabamos haciendo es tratándolas de manera diferenciada y claro este trato de manera diferenciada pues evidentemente tampoco es muy positivo cuando tratamos de manera diferenciada a las personas lo que las estamos provocando es el autoestigma al final ellas acaban asumiendo este trato diferenciado que nosotros les estamos dando y cuando están en contextos muy muy vulnerables que tienen pocas herramientas que tienen pocos recursos que además su autoestima normalmente y la propia percepción que tienen de ellos mismos evidentemente ya no es muy positiva y es muy frágil acaban asumiendo determinados prejuicios que la sociedad les estamos asignando entonces evidentemente tenemos que hacer una reflexión y tenemos que parar un segundo y tenemos que pensar y yo os recomiendo que aquí cojáis un papel de todas este colectivo de personas que hemos hablado que anotéis cómo pensáis en estas personas y qué creencias creéis o les asignáis a estas personas porque es la mejor manera de identificar prejuicios y no podemos hacer un proyecto inclusivo que dirijamos a estas personas o que queramos trabajar en estas personas sin ser nosotros como gestores culturales muy conscientes de los prejuicios que podemos tener y es humano tener prejuicios yo no vengo aquí a hacer ninguna crítica y os lo he dicho desde el primer momento yo también tengo prejuicios y lo importante es darnos cuenta de ellos los prejuicios además más compartidos que suele haber con las personas en situación de vulnerabilidad es bueno pues ya nos buscamos nuestras herramientas para culpabilizarlas de la situación en la que están y es tienen la culpa no cuantas veces hemos oído es que tiene una depresión o está en un proceso de ansiedad o está en una situación de sin hogar y está ahí porque quiere es que no hace nada para salir de ahí bueno pues eso evidentemente es un prejuicio y además es lo que os decía es como sociedad y como entorno quitarnos nosotros la responsabilidad de qué tenemos que hacer para que estas personas puedan ejercer su derecho a la inclusión y es culpabilizarlas no no si yo he puesto los medios es ella la que no quiere bueno culpabilizar evidentemente es una de las peores cosas que podemos hacer por supuesto no vemos por hecho que estas personas tienen un bajo nivel cultural porque no lo es ni que no les interesa la programación cultural que no quieren estar en los espacios que las cosas complejas no las entienden vale todo esto son prejuicios tenemos que conocerlas y ya veremos si les gusta si no los gusta pero no partamos de ahí no limitemos nosotros a lo que tienen que acceder o lo que no tienen que acceder por supuesto habréis oído mil veces lo de no se quieren integrar es que no les interesa nada vale no tienen nada que no tienen nada que expresar también habréis también habréis bueno y aquí un prejuicio también grande un estigma las personas con discapacidad intelectual con discapacidad del desarrollo son más violentas son más imprevencibles bueno pues esto es evidentemente mentira pero tenemos que sentarnos y lo tenemos que pensar y por supuesto no determinemos nosotros cuáles son sus necesidades vale porque esto es lo que ha provocado que muchas veces estas personas estén fuera del ámbito cultural alguien determinó cuáles eran sus necesidades que alguien determinó que sus necesidades no eran estar en los espacios culturales vale no somos nadie para determinar qué necesidades tienen estas personas que nos lo digan ellas porque nos sorprendería saber cuáles son sus necesidades vale no es objeto hoy pero evidentemente tenemos que hacer la reflexión también de qué supone para estas personas estar en un espacio cultural y participar en una en una programación cultural con el resto de la ciudadanía pues nosotros por nuestra experiencia y una de las cosas que más nos ha cambiado la mirada es cuando alguien nos dijo que para para esa persona poder estar en un teatro y en un museo significaba vigilidad es decir la cultura es una de las mayores herramientas para los procesos de dignificación de estas personas entonces no determinemos nosotros cuáles son sus necesidades aquí también os hago un llamamiento si vais a colaborar estáis pensando en diseños de proyectos inclusivos en colaboración con otros con otros países creo que es bueno y que deberíais compartir como desde el origen con el resto de los socios bueno cuáles son los prejuicios que puede haber de estos colectivos en cada uno de los países porque también la mirada y el aceptamiento a estos colectivos en los países puede ser muy distinto y puede haber distintos prejuicios pero también puede haber distintos acercamientos a estos colectivos entonces un prejuicio que a lo mejor podemos tener muy arraigado en España pues a lo mejor no es tan arraigado en ningún otro país o algo que aquí bueno podamos tener como más normalizado en otro lugar puede ser un aspecto muy muy delicado por lo cual todo este tema de prejuicios con compañeros de otros países yo recomendaría que sea algo que abordéis desde el origen del programa porque es algo que normalmente no caemos en ello pero es pero es importantísimo dicho lo cual si ya nos metemos de lleno en el tema de la de la accesibilidad ¿vale? bueno pues el tema de la accesibilidad sonará porque llevamos ya muchísimos años hablando de la hablando de la accesibilidad se empezó a hablar de la se empezó hablando de la accesibilidad y a lo largo con el paso del tiempo se ha acabado hablando de la accesibilidad universal ¿vale? no vamos a ver aquí el reglamento pero que sepáis que en España hay una ley que define la accesibilidad universal y esta accesibilidad universal en resumen ¿vale? lo que dice es que no hay nada que pueda ser diseñado ¿vale? ningún espacio ningún objeto ningún proceso ningún servicio tanto analógico como digital que nada puede ser que nada que sea diseñado puede puede discriminar o excluir a las personas es decir que todo lo que se diseñe se tiene que diseñar ya pensando cómo las personas pueden acceder lo pueden utilizar pueden acceder lo pueden usar de la manera más autónoma posible en función de sus necesidades sus características ¿vale? todo aquello que se diseñe para que todas las personas no lo puedan utilizar excluye o discrimina y por supuesto él dice pensar diseñar pensando en todas las personas no es un privilegio es una cuestión de derechos ¿vale? esto sí que espero que cuando terminemos hoy lo tengamos como compartido y lo tengamos grabado y lo tengamos interiorizado ¿vale? no estamos hablando de privilegios estamos hablando de los derechos de las personas y además también la accesibilidad universal y yo sé que hay mucho debate en esto ¿no? porque luego hablamos de la accesibilidad y la siguiente pregunta es ¿cuánto me cuesta a mí implementar esto? y luego implemento las medidas de accesibilidad y luego las personas pues no las utilizan bueno pues la accesibilidad universal es buena para el 100% de las personas cada vez que se implementa una medida de accesibilidad esto nos beneficia a todas las personas tengamos una discapacidad o esta medida a lo mejor no se ha diseñado pensando en mí pero es que a mí esto me va a beneficiar el 100% de las personas se benefician de la accesibilidad universal y claro ¿cómo aplicamos la accesibilidad universal? vamos a hablar de un espacio cultural pero pensemos un espacio cultural en genérico hablo de espacio cultural como proyecto cultural ¿vale? la accesibilidad universal para un proyecto cultural se tiene que aplicar en cuatro ámbitos si solo trabajamos en uno de los ámbitos no podemos decir que nuestro proyecto es inclusivo podremos decir que ha trabajado una pata de la accesibilidad pero no podremos decir que es 100% accesible tiene que estar la accesibilidad tiene que tener en cuenta cuatro ámbitos uno por supuesto todos los que trabajéis con espacios el espacio el espacio tiene que ser accesible para todas las personas todas las personas tienen que poder acceder a los espacios y que se puedan mover de manera segura y autónoma ¿vale? por otra parte los contenidos la accesibilidad tiene que tener en cuenta que todas las personas puedan acceder a los contenidos y los puedan entender y los puedan comprender ¿vale? porque si yo accedo a un contenido pero no lo comprendo significa que ese contenido no es accesible por supuesto la accesibilidad tiene que tener en cuenta la comunicación y la comunicación es bidireccional la comunicación no es que yo solo le comparta un contenido a alguien es que esa persona en función de sus necesidades y sus características también se pueda relacionar conmigo y me pueda comunicar lo que siente y lo que quiere expresar en ese momento ¿vale? lo tenemos que tener también en cuenta y por supuesto algo muy importante y que esto siempre se nos olvida en la accesibilidad es que las personas también tenemos que ser accesibles una pata importantísima de la accesibilidad es que las personas tenemos que adecuar nuestros comportamientos y nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de interaccionar somos nosotras las que nos tenemos que adaptar a las necesidades y a las características de otras personas y esto nosotros siempre lo contamos yo puedo tener en un espacio una rampa maravillosa y puedo tener unos programas en lectura fácil y cuando la persona sube la rampa lo que se encuentra arriba es una persona con una mala cara dice ya viene la persona en silla de ruedas y le tengo que habilitar este acceso vale pues la rampa está maravillosa pero ya nos hemos cargado la accesibilidad completa nosotros también tenemos que ser accesibles ¿vale? y esto es una pata importantísima que siempre no se nos olvida y además volvemos a lo mismo adecuar la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que nos comunicamos con las personas tiene que ver con conocerlas y formarnos en las distintas necesidades y características que pueden tener estas personas porque si no evidentemente no nos podemos adaptar a lo que necesitan ¿por qué? porque si no tenemos en cuenta estos cuatro bloques lo que vamos a hacer es romper la cadena de accesibilidad y si rompemos la cadena de accesibilidad no podemos hablar de proyectos inclusivos ¿vale? tenemos que tener en cuenta la accesibilidad por así decirlo en todos los puntos de interacción que las personas van a tener con lo que nosotros hacemos ¿no? os sonará os sonará mucho lo de la experiencia de usuario ¿no? sobre todo en el contexto digital hace unos años era el boom ¿no? lo de la la experiencia de usuario bueno pues esto tiene que ver un poco con la cadena con lo de la experiencia de usuario pero pensado desde el punto de vista de la accesibilidad ¿qué tengo que tener en cuenta? para que una persona desde el momento en el que se entera de lo que yo hago hasta el momento en el que toma la decisión de que quiere disfrutar de lo que yo hago y se vuelvo a su casa ¿cómo ha podido ser lo más autónoma posible en todos los puntos de interacción con lo que con lo que yo hago en función de las necesidades y de las características que tiene? en el momento en el que haya algo en el que yo no haya pensado y esa persona de manera autónoma no pueda interaccionar he roto la cadena de accesibilidad ¿vale? por eso volvemos a traerlo desde los proyectos inclusivos hay que pensarlos desde el origen y desde todos los puntos de vista por supuesto en la cadena de accesibilidad tenemos que tener en cuenta la toma de decisiones ¿vale? y esto es importante a la hora de acceder a un espacio cultural a una programación cultural tenemos que tener en cuenta cómo las personas toman la decisión de venir a nuestro a nuestro espacio disfrutar de nuestra programación cultural muchas personas van a tomar la decisión en función de experiencias anteriores que hayan tenido ¿vale? si les ha gustado si hemos sido amables si han encontrado las medidas de apoyo que necesitaban en función de lo que tenemos disponible volverán pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que nunca han venido a nuestro espacio que nunca han disfrutado de nuestra programación? incluso que pueda ser la primera vez en su vida que vayan a acceder a un espacio de cultura y a una programación cultural ¿cómo van a tomar la decisión de venir? ¿vale? pues aquí evidentemente tenemos que tener en cuenta qué información del espacio estamos dando porque esto es muy importante para muchas personas saber cómo es el espacio qué medidas de accesibilidad físicas tiene el espacio cómo está cómo está ubicado que tengan que tengan muy claro en su cabeza cómo es el mapa del espacio que le podamos dar toda la información posible pero también por supuesto tenemos que tener en cuenta la información de la actividad cómo estamos nosotros comunicando la información de la actividad en qué lenguaje lo estamos contando y de qué manera la actividad la descripción de la actividad tiene que ser comprensible para el 100% de las personas en un momento en el que alguien lea la descripción de mi actividad y no lo entienda pues evidentemente no va a tomar la decisión de venir y claro si no lo entiende yo ya le estoy poniendo una barrera por lo cual también tenemos que tener en cuenta el lenguaje y cómo estamos contando las cosas y por supuesto en qué medios las estamos contando y a través de qué canales y evidentemente pues aquí entran ya todos los temas que luego lo veremos un poco de cómo estamos contando las informaciones en nuestras webs cómo están diseñadas nuestras webs qué uso estamos haciendo de las redes sociales cómo estamos utilizando las imágenes cómo estamos utilizando las palabras evidentemente en el momento en el que queráis trabajar y que vuestras audiencias y vuestros públicos sean personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad aquí evidentemente tenéis que tener en cuenta los lazos y la comunicación que tenéis que tener con entidades sociales que trabajan con estas personas porque va a ser muy difícil que podáis llegar a estos usuarios de manera final entonces aquí en toda esta parte de la información de la actividad tened siempre en mente y tened localizadas entidades sociales que trabajen con estas personas a las que las podáis enviar la información y se puedan convertir en vuestras aliadas a la hora de transmitir esta información y también a la hora de acompañar a estas personas a las actividades ¿vale? esto es fundamental por lo menos para que den el primer paso sobre todo para aquellas personas que nunca jamás hayan que nos conozcan que no hayan disfrutado de una actividad cultural todo este acompañamiento de sus entidades sociales es primordial tenéis que tener contacto tenéis que tener contacto con ellas segundo punto de la cadena de accesibilidad el trayecto y localización ¿vale? tenemos que tener contemplada cómo es dónde vamos a hacer lo que vamos a hacer y cuál es la duración del proyecto del trayecto esto es muy muy importante y es crítico para muchas de las de las personas de las que hemos hablado antes cuánto va a durar el proyecto dónde está y cómo voy a ir pensar en personas que necesitan un transporte habilitado que tengan que pensar si van a llegar en transporte público o en transporte en transporte en transporte privado cómo de lejos está el transporte público del lugar donde yo voy a realizar la actividad hay transportes públicos adaptados que me puedan llevar hasta allí todo esto es importante tenerlo en cuenta y además comunicarlo por supuesto una vez que llego a la puerta tenemos que tener en cuenta la accesibilidad a la hora de acceder y circular todas las personas tienen que poder acceder autónomamente a los espacios a las programaciones pero también poder circular de manera autónoma es decir no solo yo entro por la puerta sino una vez que entrado por la puerta me tengo que poder mover de manera autónoma por el espacio y poder llegar a donde yo quiera llegar que tenemos que tener en cuenta los puntos de entrada tenemos que tener en cuenta la señalización dentro del espacio como estamos indicando esa circulación y esa señalización de los distintos espacios tenemos que tener en cuenta también los pavimentos los suelos de los espacios donde estamos trabajando cómo van a circular las personas dentro del espacio y también por supuesto la distribución de los elementos dentro del espacio porque esto puede ser también muy crítico a la hora de personas en silla de ruedas personas con movilidad reducida cuántos obstáculos estamos poniendo en el camino para que puedan para que puedan circular también tenemos que tener en cuenta el uso y la utilización ¿vale? qué adaptaciones tenemos que hacer de nuestros de nuestros contenidos para que todas las personas lo puedan usar y lo puedan utilizar y también lo puedan utilizar desde medidas de seguridad y por supuesto cómo interaccionan con todos estos con todos estos contenidos tenemos que tener también en cuenta todo el tema de descanso y reposo ¿vale? si estamos empezando a pensar en estas personas como nuestros públicos habituales tenemos que tener en cuenta también bueno que muchas de estas personas necesitan espacios de adaptación espacios de reposo espacios donde a lo mejor los estímulos sensoriales bueno puedan ser un poco más bajos y yo en un momento dado pueda ir a esta zona y me pueda desconectar un poco y también tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener previsto todo el tema de permitir comer y beber porque a veces no es tan fácil prohibir que todo el mundo pueda comer y que todo el mundo pueda beber ¿vale? porque muchas de estas personas van a necesitar comer y beber en algunos horarios fijos y por unas necesidades concretas por lo cual también tendremos que pensar cómo flexibilizar determinadas medidas y esto a veces se nos olvida ¿no? no es prohibido entrar con agua bueno pues es que estas personas van a necesitar entrar con agua porque necesitamos bien agua ¿vale? y por supuesto tenemos que contemplar también el trayecto de vuelta y el trayecto de vuelta me diréis vale pero el trayecto de vuelta también bueno pues en el trayecto de vuelta pues igual si ya lo hemos contemplado en el trayecto de venida bueno pues en el trayecto de vuelta también tiene que ver con los horarios con los horarios en los que finalizan nuestra actividad ¿a qué hora finaliza esto? para que yo pueda volver a mi centro para que yo pueda volver a mi hogar porque si esto finaliza en un momento en el que el transporte público ya no está operativo muchas de estas personas no van a poder pagar un transporte privado que les devuelva a su centro que les devuelva a su hogar por lo cual también es algo que tenemos que tener que tenemos que tener contemplado incluso cómo se sale del espacio ¿no? si esto hay que hacer una salida muy 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 rápida o se sale del propio espacio por un camino por un recorrido diferente al que hemos entrado bueno pues hay personas que necesitan tener muy claro les tendremos que indicar muy bien que sale de una manera diferente y darles tiempo para que se ubiquen y salgan por este nuevo lugar y esto de la cadena de accesibilidad es muy 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 importante porque si no tenemos en cuenta la cadena de accesibilidad es muy probable que en un momento dado rompamos la cadena de accesibilidad y aquí no me voy a detener pero sí que os traigo unas imágenes para que veáis cómo de fácil es romper la cadena de accesibilidad cuando no pensamos en la cadena de accesibilidad desde el origen de los proyectos desde pongo rampas a las que las personas no pueden acceder lo cual está muy bien pero rampas donde yo tengo una escalera delante de la rampa por lo cual me contaréis para qué sirve esta rampa o rampas donde tengo que tener a cuatro personas que me empujan para subir la rampa porque yo no puedo subir sola bueno pues evidentemente esto no es accesibilidad la accesibilidad es para que las personas sean autónomas pues esto es un mal diseño de lo que os decía tengo una escalera y ahora me he dado cuenta que tal pues pongo aquí una rampa una rampa con una inclinación pues no esto no funciona así y esto no funciona así porque evidentemente han diseñado esta rampa sin haber hecho algo que es de sentido común que es haberle preguntado a una persona que tiene una silla de ruedas es tan simple como empecé con ella y preguntar ¿vale? por supuesto la accesibilidad tiene que ver también con las palabras que utilizamos ¿vale? ya sabéis que todo aquello que no nombramos no existe pero también el cómo nombramos las cosas configura la realidad ¿vale? mucho cuidado con las palabras que utilizamos porque esto también tiene que ver con la accesibilidad y aquí también os hago otra 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 alarma si trabajáis en proyectos con con otros socios y tenéis materiales y webs compartidas mucho cuidado por favor con las traducciones directas de determinadas cosas ¿vale? porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las palabras y el lenguaje que se utiliza en cada uno de los países ¿vale? porque podríamos cometer el error de directamente desde el inglés traducir discapacitados y como sabéis la ha costado mucho cambiar la constitución española para que se elimine el término discapacitado y se hable de persona con discapacidad si hacemos una traducción directa vamos a hablar de discapacitado y ya no va ya no se habla de discapacitado se habla de persona con discapacidad ¿vale? precisamente el matiz es ese si hablamos de discapacitados estamos hablando de yo soy discapacitada todo el tiempo para todo es decir es como el discapacitado ese es mi paraguas es lo que me define no, no, no yo soy una persona que tengo una discapacidad para interaccionar con un elemento del entorno si el entorno ha desplegado las políticas las medidas los recursos yo ya mi discapacidad no me caracterizará porque yo no tendré ningún problema para interaccionar con el entorno si yo tengo una silla de ruedas pero el entorno ha puesto una rampa mi discapacidad no es limitante para nada ¿vale? cuando hablamos de discapacitados lo que pasa es que quitamos la responsabilidad del entorno y la ponemos en la persona y la definimos como discapacitada por lo cual sí que quería haceros la alerta de cuidado con las traducciones con las traducciones directas y luego bueno aquí tenéis dos imágenes ¿no? cuidado con las cartelas con los materiales el cómo lo ponemos todo el mundo tiene que poder acceder a los contenidos leerlos comprenderlos ¿vale? y luego por supuesto yo puedo acceder al espacio pero evidentemente tengo que poder comunicarme interaccionar con las personas de dentro del entorno evidentemente cuando yo tengo una barrera que me impide mirar a la cara a una persona que está detrás de un mostrador he roto la cadena de accesibilidad ¿vale? son pequeñas imágenes que simplemente quería traeroslas aquí para que bueno empecéis también cuando vayáis por la calle yo os recomiendo una acción muy bonito que es que empecéis a mirar con ojos críticos todo aquello que podría suponer un problema para personas que tengan características diferentes a vosotros y a vosotras y os daréis cuenta de que queda muchísimo por hacer en el tema de accesibilidad ¿vale? y a veces y esto también es muy humano no nos damos cuenta de esto porque nosotros vivimos en nuestra burbuja y vivimos en nuestro día a día y entonces es muy difícil darte cuenta de las limitaciones que pueden tener algunas personas en su día a día cuando no son mis limitaciones ¿no? cuando yo no tengo ningún problema y no salgo de casa pensando que no pueda acceder a un lugar o que no pueda comprender un contenido o que esto no esté preparado para mí bueno pues yo recomendaría que como ejercicio intentaseis todos los días dedicar unos minutos a cuando vayáis por la calle que intentéis identificar todo aquello a lo que no podríais acceder o comprender o lugares en los que no podríais estar si vuestras características y necesidades fueran 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 distintas dicho lo cual ¿qué medidas de accesibilidad podríamos podríamos implementar ¿vale? y eso estamos hoy viendo las medidas de accesibilidad que podemos implementar desde la parte centrándonos en estas personas como públicos como audiencias habituales de lo que nosotros hacemos ¿vale? pues las medidas de accesibilidad se dividen en cuatro grandes bloques las físicas las cognitivas las visuales y las auditivas ¿vale? todo está pensado para que las personas sean autónomas repito ¿vale? las medidas de accesibilidad física evidentemente como os decía antes no solo están pensadas para que yo pueda acceder a los espacios sino para que los pueda utilizar ¿vale? porque si yo llego a un vestíbulo y no puedo pasar del vestíbulo al edificio no es físicamente accesible ¿vale? yo tengo que poder mover tanto verticalmente como horizontalmente y evidentemente las medidas de accesibilidad física aunque evidentemente benefician principalmente a las personas con movilidad reducida y a las personas en silla de ruedas benefician también a las personas con silla de ruedas y a las personas con capacidad visual pero también a las personas mayores ¿vale? que su movilidad y el subir escaleras pues evidentemente o rampas muy empinadas evidentemente les puede costar y evidentemente pensemos ¿qué me pasaría a mí si mañana me hago un esguince ¿vale? pues si nos hacemos un esguince ¿cómo nos gustaría que el espacio fuese para que nos pudiésemos la vida? la accesibilidad cognitiva son todas aquellas medidas encaminadas a que todas las personas puedan comprender los textos puedan comprender los contenidos puedan comprender la cartelería y puedan comprender también los espacios a veces nos olvida lo de la comprensión de los espacios ¿vale? yo puedo tener un espacio accesible físicamente pero luego entro y yo quiero ir imaginaos al baño o quiero ir al salón de actos y no sé por dónde tengo que ir porque no comprendo cómo está diseñado el espacio y tampoco comprendo las señales que hay en el espacio que me guían ¿vale? pues esto también es accesibilidad cognitiva ¿vale? no solo los contenidos no solo por así decirlo los contenidos artísticos sino también el contenedor donde se está donde se está haciendo eso y la accesibilidad visual y la accesibilidad auditiva pues son las medidas destinadas a que las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual puedan acceder a los contenidos pero ojo como os decía puedan utilizar también los espacios y puedan interaccionar ¿vale? y veis que las personas mayores son un colectivo de personas muy beneficiadas con cualquier medida de accesibilidad que nosotros implementemos pero también quería destacar que las medidas de accesibilidad cognitiva aparte de que beneficien primordialmente a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo también son muy beneficiosas para las personas migrantes y para las personas refugiadas y para aquellas personas que tengan un nivel de lenguaje muy básico o que tengan dificultades lectoescritoras ¿vale? porque les va a facilitar mucho comprender todo lo que todo lo que lo que está pasando vamos a ver ahora medidas concretas que podríamos que podríamos que podríamos implementar ¿vale? y evidentemente no nos no nos da tiempo a verlas todas y a ir todas al detalle ¿vale? entonces vamos a hacer un recorrido por las medidas de accesibilidad que podemos implementar por así decirlo en tres momentos ¿no? una son las vinculadas al espacio físico al espacio donde nosotros vayamos a hacer nuestra actividad nuestra programación cultural la segunda es ¿qué podemos hacer antes de que las personas lleguen a nuestro espacio y disfruten de nuestra actividad y las siguientes son las medidas vinculadas al momento en que las personas están disfrutando de nuestra programación de nuestra actividad ¿vale? vinculadas al espacio y al entorno pues bueno evidentemente que el espacio sea completamente accesible aquí no me voy a entretener mucho más porque ya lo hemos visto y además la accesibilidad física es la que más se lleva trabajando durante durante mucho tiempo pero sí que vuelvo a esa imagen que veíamos antes de no solo rompas para acceder sino todos aquellos elementos que forman parte del espacio ¿vale? baños por supuesto pero también taquillas zonas de información zonas de restauración ¿vale? todas las personas tienen que poder acceder a estos espacios y de estos espacios poder comunicarse e interaccionar ¿vale? esto lo que tenemos que tener muy en cuenta porque a veces se nos escapa ¿vale? se nos escapa a qué nivel están las taquillas o las zonas o las zonas de información o otros determinados elementos ¿vale? pues todo esto tiene que ser accesible por supuesto siempre es bueno pensar cómo están siendo los accesos a la hora de que haya mucho público entrando a mi actividad o a mi espacio en una misma hora a la vez ¿vale? porque si preveemos evidentemente que va a haber mucho volumen de personas pues siempre es muy recomendable que haya accesos y espacios preferentes para personas con movilidad reducida ¿vale? que puedan entrar por un acceso diferente al cómo está haciéndolo el público en general y aquí hay muchos ejemplos evidentemente de festivales por ejemplo de música que lo hacen muy bien ¿no? y que tienen bueno pues X entradas para el público en general y luego tienen un acceso preferente o diferenciado para personas con movilidad reducida incluso pudiéramos extender este acceso para personas también con discapacidad intelectual para discapacidad del desarrollo y personas con deterioro cognitivo ¿vale? porque bueno tener un acceso preferente para ellos uno les hace evitar esperas ¿vale? evitar colas con todos esos estímulos con todo ese ruido ambiente que tienen alrededor y además es mucho más fácil que les podamos dar sus tiempos por así decirlo que ellos puedan entrar al espacio al tiempo que ellos necesitan y que no haya nadie detrás empujándoles adelantándoles ¿vale? que puedan entrar con calma al tiempo que ellos necesitan que la entrada al espacio de la programación va a ser muchísimo más beneficiosa para ellos y van a entrar al espacio de una manera muchísimo más relajada por lo cual ya entran con por así decirlo con 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 otro cuerpo ¿no? con otra actitud que les va a permitir disfrutar también mucho mejor de lo que va a pasar a continuación cuando crucen la puerta igualmente esto es esto es extraprobable a los itinerarios dentro de los espacios ¿vale? en la medida en la que podamos cuando haya mucho público cuando haya mucha afluencia que tengamos previsto que estas personas incluso dentro del propio espacio puedan tener unos circuitos de movilidad preferente y diferenciados igual que se puedan mover a a su ritmo que incluso los estímulos sensoriales los podamos tener un poco controlados pues es muy beneficioso para ellos yo sé que esto a veces es muy complicado que a lo mejor lo del acceso pues bueno en determinadas maneras se podría hacer pero que ya lo del acceso pues dependiendo del espacio que tengamos dentro sobre todo cuando es un espacio delimitado por paredes pues a veces el itinerario de movilidad preferente pues no es tan no es tan fácil de habilitar pero bueno creo que podemos darle una pensada y por lo menos pensar si en algún determinado momento pudiéramos pudiéramos tenerlo evidentemente vinculado al espacio tenemos todos los sistemas de sonido amplificado y de bucle magnético que ahora los vamos a ver un poquito un poquito más pictogramas y señalítica los pictogramas y la señalítica tenía que ver con lo que os comentaba antes que una vez que yo entre en el espacio tenga las indicaciones que me permitan comprender perfectamente como yo me puedo mover de manera autónoma en el espacio y a veces pensamos que por tener unas luces blancas en el suelo todo el mundo entiende que eso es la salida de emergencia y no es tan obvio que todo el mundo entienda que eso es la salida de emergencia por lo cual tenemos que repensar también cómo estamos dando la información sobre el propio espacio por supuesto planos y mapas de nuestro espacio adaptados a las necesidades de las personas que haya planos y mapas táctiles que los haya lectura fácil que los haya en braille y por supuesto que haya audioguías esto es cómo poder acercar nuestro espacio y los distintos lugares que hay dentro de nuestro espacio a todas las personas pues esto también lo tenemos que tener lo tenemos que tener contemplado y siempre es muy recomendable que haya áreas y espacios de adaptación y de descanso muchas de las personas pues bueno personas con deterioro cognitivo personas con TEA personas con discapacidad intelectual bueno pues cuando acuden a los espacios pues evidentemente si sobre todo si es un espacio desconocido para ellas bueno pues a lo mejor pueden llegar en un estado un poco más de excitación un poco más de alteración o a veces pueden llegar bastante desorientadas porque es un espacio que no conocen vale que de la puerta directamente tengan que ir al lugar donde se va a realizar la programación bueno no es lo más adecuado vale necesitan un espacio un poco donde esos estímulos se puedan se puedan relajar y ya se encuentren su tiempo un poco para adaptarse al entorno y tener como una transición antes de entrar a la programación si podemos tener previstas estas áreas de adaptación y de descanso y además lo que os decía controlados esos estímulos de sonidos esos estímulos lumínicos sería maravilloso y claro una de las cosas por supuesto que debemos tener tener previstas es que a poder ser haya un punto de información y de apoyo de las medidas de accesibilidad que tenemos y de las medidas de apoyo para las personas que este punto de apoyo evidentemente puede ser el punto de estar en información o en taquillas llamémoslo X o puede ser un punto diferenciado pero que las personas que el primer las personas que estén de cara a nuestros públicos a nuestras audiencias que sean las personas que mejor conozcan las medidas de accesibilidad que nosotros tenemos y que puedan informar y puedan servir de apoyo a las personas cuando lleguen y además bueno igual que ha hecho Mónica hoy ¿no? siempre nosotros siempre recomendamos en que si tenemos medidas de accesibilidad que se las comentemos a todo el público que tenemos ¿por qué no? lo que decíamos es que las medidas de accesibilidad son buenas para todo el mundo porque yo solo le voy a comentar a una determinada persona que tengo un programa en lectura fácil y no se lo voy a comentar a cualquier persona que entre por mi puerta es que ya lo tengo pues mira que bien es que también esto es una manera de sensibilizar a nuestro público en general de que este es el espacio de todas las personas esta es la programación de todas las personas y yo ya estoy adaptado para recibir al público diverso que me quiera venir y es una declaración de intenciones ¿vale? y esto también es importante en el momento en el que diseñamos e implementamos un proyecto inclusivo aunque no sea el foco de nuestro proyecto ni lo pretendamos ya el proyecto va a tener una pata de sensibilización hacia la ciudadanía es inevitable aunque no sea ahí donde queráis trabajar pero evidentemente en el momento en el que trabajamos en inclusión estamos lanzando un mensaje a la ciudadanía y estamos haciendo ya una propia campaña de sensibilización que en los patios de butacas por ejemplo el público sea diverso y conviva el público diverso es la mayor campaña de sensibilización que podemos hacer hacia la ciudadanía aunque no les estemos diciendo claramente ni tengamos por qué decirlo oye nuestra representación hoy van a venir personas con distopacidad intelectual ¿vale? porque no se trata de eso y eso no es inclusivo solo faltaba que no pudieran venir justamente para eso estamos aquí para ver cómo pueden venir pero que estén y que estén de manera normalizada y que estén ocupando el mismo espacio que ocupa el resto es la mayor campaña de sensibilización que podemos hacer con nuestro público y además es la mayor campaña que podemos hacer para romper prejuicios de una manera indirecta los prejuicios se rompen la mejor manera de romper los prejuicios es con exposición con exposición a aquellas personas y aquellos contextos que nos resultan desconocidos y lo desconocido siempre nos da miedo entonces la mejor manera de romper todo esto es la exposición os lo digo porque en el momento en el que evidentemente empecéis a hacer proyectos que tengan medidas de accesibilidad de verdad contadlo o sea contadlo pero de manera natural esto no tiene que ver con la marca o intentar sobrevender no es que creo que es bueno contarlo para lanzar el mensaje de que oye es que en nuestros espectáculos a partir de ahora o en nuestros espacios siempre va a haber estas medidas y que todo el mundo se vaya concienciando de que esto es lo que debería ser esto es lo que debería haber siempre no es hoy como específico es que esto es esto es lo que lo que hay vale os traigo aquí tres medidas que quizás puedan ser las que más las que más curiosidad os puedan plantear vale el bucle magnético el sonido amplificado y los pictogramas vale cuando hablamos de medidas de apoyo a personas con discapacidad auditiva en los espacios podemos trabajar de dos maneras con el bucle magnético individual y con el sonido amplificado vale el bucle magnético individual bueno es un es un sistema de ayuda auditiva que va con un lazo de inducción magnética individual es decir se le da a las personas con discapacidad auditiva y ellos lo que hacen es el sonido les entra directamente a sus a sus prótesis auditivas en posición en posición T vale y el sonido amplificado con auriculares pues bueno son aparatos donde sí se tienen que poner unos auriculares y esto es para personas que tienen que sus prótesis auditivas no tienen la posición T es decir son sistemas por así decirlo un poco menos avanzados que bucle magnético individual son para personas que su prótesis auditiva pueda ser más antigua no tienen la opción de cambiar el sistema de recepción de sonido y entonces podemos tener previsto el sonido amplificado vale y lo que os decía antes de los pictogramas y la señalítica vale pues los pictogramas no son más que dibujos sencillos que ayudan a comprender una idea compleja vale y os dejo aquí una la url a la página de plena inclusión pues si no la conocéis plena inclusión es la federación de personas con discapacidad intelectual es una federación a nivel nacional y luego tiene federaciones autonómicas bueno pues plena inclusión aquí tiene unos pictogramas ya diseñados que además están puestos a disposición de la comunidad para que todo el mundo los pueda utilizar se puedan descargar se puedan imprimir y son pictogramas que están compartidos por y que son ya están validados y que se sabe que son entendibles para personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad del desarrollo entonces os dejo por aquí el enlace vale ¿qué podemos hacer antes de la de nuestra actividad cultural? pues evidentemente preparar muy bien y dar muchísima y dar muchísima información de qué es lo que va a pasar y a qué va de qué van a poder disfrutar las personas cuando cuando acudan a nuestro espacio si están más vinculados a la propia a la propia actividad pues evidentemente lo que os decía vale toda la información y la comunicación accesible y comprensible todo el mundo tiene que entender qué es lo que va a pasar en el espacio y qué es lo que va a haber vale página web redes sociales vale los contenidos si tenemos contenidos y programas de mano por favor que estén adaptados también a lectura fácil tanto si es digital como si es impreso vale la lectura fácil se puede aplicar absolutamente a todo las letras aumentadas también en materiales impresos vale porque en digital es más fácil tenemos opciones para hacer la letra aumentada pero por favor no nos olvidemos de la letra aumentada en las cartelerías en los en los materiales impresos en las señalizaciones por favor que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda y lo pueda y lo pueda leer no nos olvidemos tampoco de los programas de manos y de los contenidos en formato audiovisual para que como estamos viendo hoy bueno pues con ayuda de las intérpretes en lengua de signos ese contenido pueda ser accesible para personas con discapacidad con discapacidad auditiva y si utilizamos la audiodescripción pues que pueda ser también accesible para personas con discapacidad con discapacidad visual evidentemente cuanto más contenido vamos a llamarlo educativo didáctico tengamos preparado de lo que de lo que va a pasar y más ayudemos a hacer la introducción de lo que va a pasar le estamos facilitando mucho la vida a estas personas volvamos a lo de antes muchas de estas personas no son el público habitual de lo que nosotros hacemos a lo mejor es la primera vez que les estamos dando la posibilidad de que vengan a ver una programación cultural de calidad entonces bueno prepararlas contarlas tener un material previo en el que vengan ya muy informadas y que vengan muy interiorizados que es lo que va a pasar es muy buena para ellas pero porque además les estamos mandando el mensaje de que hemos diseñado esto pensando en ellas y que queremos que vengan siempre pensad en todo esto como este mensaje de dar la seguridad también de que ya las hemos integrado desde el diseño de lo que estamos haciendo y los paseos escénicos que es algo que bueno yo creo que se está empezando a trabajar todavía no es muy no es muy conocido pero que yo os animo a que lo empecéis a lo empecéis a abarruntar un poco si pueda ser una opción que podáis implementar vale la lectura fácil para quien no lo conociera es un sistema es un sistema de escritura que permite entender los contenidos de una manera muchísimo más fácil a personas con dificultades de comprensión lectora vale ya hay muchísimos materiales en lectura fácil la lectura fácil es un método es decir hay que saber escribir los textos en lectura fácil vale y si queréis tener unas nociones básicas en lectura fácil simplemente para que lo sepáis bueno pues os he dejado aquí la url de la página de la plena inclusión porque hay un curso online completamente gratuito de nociones básicas sobre la lectura fácil porque yo os lo dejo aquí por si alguna de las personas que estáis aquí estáis interesadas en inscribiros a este curso que ya os digo que es totalmente gratuita y por lo menos bueno conocer con un poquito más de detalle que es la lectura fácil aunque sepáis que bueno que la lectura fácil por así decirlo la válida la hacen personas especializadas en escribir en lectura fácil y además es validada por personas con discapacidad intelectual y de desarrollo que luego se les pasa a estos textos y dicen si vale lo he entendido todo está perfecto vale pues la lectura fácil es validada siempre y testeada por personas vale los paseos escénicos están pensados principalmente para personas con discapacidad visual que cuando acceden a una programación evidentemente pueden oír lo que está pasando pero hay determinadas cosas del ambiente o de la escenografía que no pueden ver y se pierden mucha información entonces los paseos escénicos son visitas que se organizan previo al comienzo de la actividad y que también tienen audiodescripción y las personas pueden tocar elementos del vestuario de la hotelería de la escenografía porque no también los instrumentos antes de un concierto pueden tocar los instrumentos y evidentemente les ayuda a tener muchísima más información de lo que va a pasar luego cuando comience la actividad y bueno los paseos escénicos os podréis imaginar que como también son una introducción al contenido que se va a ver después pues evidentemente esto le gusta absolutamente a todas las personas y aunque están pensados el origen es personas con discapacidad visual también son muy recomendables para personas con personas con discapacidad discapacidad intelectual y a mí si me dejan yo también haría los paseos escénicos no me perdería ni uno y luego el tema de la accesibilidad web disculpa Cristina solo decirte que te quedan diez minutos antes del turno de preguntas gracias perfecto gracias Carolina el tema de la accesibilidad web no me voy a meter porque daría solo para una clase entera pero sí que quiero comentaros que sobre todo si presentáis proyectos de cultura inclusiva vuestra web tiene que ser accesible para todas las personas porque si no sería incoherente que estéis contando un proyecto inclusivo y que la web donde lo estéis contando no sea accesible entonces no me voy a detener pero os dejo aquí un artículo donde os cuenta y os da nociones de qué tenéis que tener en cuenta para hacer una web accesible y ya os lanzo que las webs accesibles no son muchísimo más caras que otro tipo de web no tengáis miedo y durante la actividad cultural cuando ya tengamos a los públicos y a las audiencias aquí ¿qué podemos hacer? pues evidentemente aquí tenemos que tener en cuenta las necesidades y las características de las personas que nos vayan a venir aquí podemos trabajar desde las sesiones relajadas tenemos que tener previsto el subtitulado adaptado en todos los idiomas que preveamos ya sé que me vais a decir en todos los idiomas bueno yo os digo lo que debería ser luego cada uno pues evidentemente tendrá sus recursos ¿vale? pero el subtitulado lo deberíamos tener lo deberíamos tener previsto por supuesto intérpretes en lengua de signos audiodescripción ¿vale? los audio fáciles los audio fáciles son las audiodescripciones pero en lectura fácil ¿vale? mochilas vibratorias materiales férctiles ¿vale? y las tres que más curiosidad os pueden generar ¿vale? las sesiones relajadas son unas sesiones donde lo que hacemos es alterar el ruido la iluminación y donde las conductas de movimiento son muchísimo más flexibles ¿vale? y más relajadas por eso se llaman sesiones relajadas ¿vale? están bueno son muy recomendables para personas con Alzheimer personas con demencia personas con autismo personas con dificultades cognitivas se trabaja también mucho con familias con bebés no sé si habéis visto que hay muchos cines que ofrecen sesiones relajadas para familias con bebés con TEA ¿vale? son aquellas sesiones donde la luz de sala está al 30% y los decibelios no pueden superar o sea el sonido ambiente no puede superar los 90 decibelios ¿vale? pensad que no todas las personas son capaces de estar en un ambiente totalmente oscuro con una iluminación muy o sea totalmente oscura con un ruido muy elevado y por supuesto no pueden estar durante dos horas sentadas en una butaca sin moverse ¿vale? esto lo tenemos que tener previsto y las sesiones relajadas también trabajan con un material previo que ayuden a entender a estas personas también muy bien qué es lo que va a pasar y estas personas se pueden levantar está previsto que se puedan levantar que se puedan cambiar de asiento incluso que puedan salir y que puedan volver a entrar ¿vale? incluso habréis visto que en algunos supermercados ya están vendiendo lo de la sesión relajada en horas centrales del día ¿no? hay una gran cadena de supermercados que de dos a cuatro creo que es bueno pues dicen que es su ambiente relajado para facilitar la compra de personas con discapacidad intelectual y personas mayores ¿vale? las audiodescripciones son servicio de apoyo a personas con discapacidad visual y lo que trabajamos es la narración es darles información de todo aquello que no pueden ver si un personaje está de espaldas si hay de repente se cambia la escenografía si hay un cambio si hay algo que es muy relevante pero que no tiene sonido la audiodescripción viene a contar toda esta narración que permita que nadie pierda el contexto y que nadie pierda los detalles ¿vale? y aquí os dejo un ejemplo de un de de una audiodescripción para que luego lo podáis ver y luego están las mochilas vibratorias ¿vale? que quizás esto no sé si alguna de las personas que estáis aquí alguna vez habéis visto una mochila una mochila vibratoria bueno pues las mochilas vibratorias las utilizan las personas con discapacidad con discapacidad auditiva y las mochilas vibratorias son unas mochilitas pequeñitas que normalmente se suelen colocar en el abdomen y lo que hacen es captar las vibraciones o sea registran las secuencias del sonido y las convierten en vibraciones de tal manera que la mochila vibra al ritmo de ese sonido y bueno pues permiten disfrutar de una experiencia muchísimo más muchísimo más inmersiva ¿vale? y muy rápidamente evidentemente os decía antes que si empezamos a plantearnos que todas estas personas van a ser nuestros públicos habituales tenemos que ser accesibles nosotras y adaptar la manera en que nos comunicamos y la manera en la que hacemos las cosas para que en el momento en el que entren por nuestra puerta les podamos dar la mejor atención no podemos pararnos hoy a ver personas en concreto con sus necesidades con sus características ¿vale? pero sí que os quiero trasladar 10 cosas básicas que me gustaría que os quedase en clase en el día de hoy y algunas recomendaciones ¿vale? lo primero si nosotras tenemos que ser accesibles lo primero que tenemos es tratar a cada persona con dignidad y en función de su lado ¿vale? a veces cometemos el error de tratar a estas personas desde la compasión desde la caridad y desde luego utilizar tonos de compasión y utilizamos incluso palabras que no utilizaríamos con el resto de las personas track campeón ángel ¿vale? pues este tipo de palabras y expresiones no ayudan absolutamente en nada y no debemos dirigirnos a estas personas con estos términos si soy una persona adulta no dirigimos a ellos como personas adultas y son si son niños y niñas pues nos dirigimos a ellos como nos dirigiríamos a los niños y niñas y desde luego les hablamos en el mismo tono en el que hablaríamos a cualquier a cualquier otra a otra persona y por supuesto si van con acompañantes nos dirigimos a ellas no nos dirigimos a los acompañantes no las invisibilicemos que esto es uno de los errores más catastróficos ¿no? las miramos miramos al acompañante no, no las miramos a ellas ¿vale? las tratamos están aquí ocupan un espacio y vamos a tratarlas con dignidad ¿vale? no es necesario que seamos expertos en el ámbito social nosotros nos dedicamos a la gestión cultural ¿vale? no se pretende que seamos expertos en intervención social pero es como os decíamos antes si vais a trabajar con estas personas pensad en los profesionales de las entidades sociales como aliados ellos son las personas que mejor conocen a estas personas mejor conocen sus necesidades os pueden acompañar en los procesos las pueden acompañar a las actividades y entonces pensad en ellos como aliados de vuestros proyectos y siempre escuchando mucho y con muchísima humildad y no dando por supuesto lo que os decía sus necesidades sus urgencias el cómo son el cómo necesitan escuchemos ¿vale? porque ellos son los que mejor conocen las necesidades y si no conocemos esas necesidades lo que os decía estamos poniendo parches ¿vale? de manera general sí que os pediría que reflexionásemos un poco en el cómo hablamos y en el cómo comunicamos lo que hacemos porque no nos damos cuenta pero dejamos a muchísimas personas fuera porque utilizamos muchos tecnicismos porque intentamos explicar las cosas de una manera a veces bueno muy adornada utilizamos dobles negaciones utilizamos muchos simbolismos bueno pues a veces no ponemos las comas y los puntos es donde debiera hacemos parches muy muy largas bueno pues yo recomendaría de verdad que hiciemos una reflexión de cómo nos estamos comunicando y cómo estamos contando lo que hacemos porque quizás lo podemos hacer todo de una manera muchísimo más fácil a veces no es necesario hablar con palabras tan tan técnicas sobre todo si lo que queremos es dirigirnos al público en general y no a aspectos de una disciplina artística concreta porque esto va a ser bueno para todo nuestro público en general vale entonces también a la hora de hablar intentemos no hablar rápido hablar con una buena intoleración vocalizar bien y eso no utilizar un lenguaje sin tecnicismos y por supuesto no habléis tan rápido como yo lo estoy haciendo ahora porque las intérpretes en lengua de signos van a mata caballo a mí no me está quedando más remedio que hablar más rápido ahora pero evidentemente hay que hablar también un poco más despacio para que ellas puedan interpretar bien lo que estamos diciendo tenemos que adaptarnos nosotros a las necesidades del grupo no es el grupo el que se tiene que adaptar a nuestras necesidades lo que hablábamos antes de la igualdad de condiciones pues no igualdad de oportunidades y somos nosotros los que tenemos que flexibilizar las condiciones y aunque estamos hablando todo el rato de colectivos de personas pues los colectivos son eso personas personas que aunque compartan algo también son muy diferentes su interés en la actividad puede ser muy diferente y por supuesto antes hemos hablado de colectivos de personas bueno porque la realidad es más dura que todo esto es que yo puedo ser una mujer con una discapacidad física que además tengo una discapacidad intelectual que he sufrido violencia de género en mi hogar esto ha acabado desembocando en que yo estoy en una situación de calle y en la calle he desarrollado una adicción que me ha acabado provocando un problema de salud mental que soy de todo vale la realidad es muchísimo más duro que todo esto cada una de estas personas tendrá su contexto como lo tenemos cada una de como cada una de nosotras y cada una tendrá sus capacidades y sus habilidades vale tenemos que conocer muy bien a las personas que van a que van a venir para que nosotros podamos adaptarnos y podamos darles las medidas de apoyo que necesitan y tener muy en cuenta como los estímulos visuales los estímulos sensoriales les pueden afectar o no que podamos nosotros adaptar tener previsto nuestra adaptación del lenguaje como nos comunicamos a sus necesidades y que podamos tener también previsto su nivel de participación vale a veces nos empeñamos en que las personas tienen que venir y que tienen que participar muchísimo a lo mejor hay personas que no van a participar porque su nivel de participación es X bueno pues no las forcemos a participar vale porque si estamos siendo muy pesadas con que participen las estamos llevando a extremos de incomodidad vale las estamos violentando no quieren participar vale pues ya está no todo el mundo tiene por qué participar pero esto lo tenemos que conocer vale y por supuesto también tenemos que tener en cuenta que para muchas de estas personas los espacios culturales y las programaciones culturales vienen a suplir también otro tipo de necesidades que no son las estrictamente culturales vale que los espacios culturales y acceder a espacios culturales pueden ser los espacios donde pueden desarrollar sus habilidades sociales donde se sientan seguras son la actividad cultural es la actividad que le saca de la rutina de su día a día sobre todo los que están en centros ocupacionales en residencias que tienen una vida como muy institucional los espacios de cultura son los espacios donde ellos vienen realmente a romper esa rutina y esas cuatro paredes por lo cual yo os invito a que busquemos el equilibrio entre lo que nosotros les queremos transmitir pero entre lo que ellos nos quieren contar y que permitamos que si quieren participar y que si nos quieren contar y que si lo que estamos haciendo está conectando con algo de sus vivencias que les demos pie y que les dejemos hablar porque muchas de estas personas en su día a día no tienen la oportunidad de poder hablar con otras personas no tienen la oportunidad de que alguien les escuche y de que escuchen lo que ellas sientan y lo que ellos quieren decir por lo cual busquemos ese busquemos ese busquemos ese equilibrio otra cosa muy importante también es respetar la sensibilidad la sensibilidad y prever los contenidos si sabemos quiénes son las personas que van a vivir tenemos que tener previsto qué es lo que pensábamos hacer y qué es lo que pensábamos contar ¿vale? para intentar prever las distintas sensibilidades no demos por hecho que todas las personas compartimos las mismas creencias el mismo origen la misma educación ¿vale? entonces esto lo tenemos que tener lo tenemos que tener previsto a la hora de hacer lo que hacemos a la hora de relacionarnos con ellas y por supuesto revisemos muy bien porque a veces intentamos crear un clima de confianza y a veces se nos escapan determinadas expresiones que las tenemos como muy interiorizadas porque no forman parte de nuestro día a día pero es que son muy ofensivas ¿vale? por favor bajad la voz esto no es un mercado bueno pues esto puede resultar muy ofensivo dependiendo de quién tengamos de quién tengamos ahí y a qué se dediquen dignamente la familia de las personas que están ahí y a lo mejor hacemos también incluso chascarrillos ¿no? con determinados problemas de salud mental y no sabemos quiénes son las personas que tenemos ahí enfrente de la situación de la que vienen de procesos muy dolorosos o a lo mejor no son ellas pero a lo mejor sí son personas de su entorno entonces intentemos de verdad también hacer una revisión de muchos clichés que utilizamos sin darnos cuenta muy importante también buscar la comodidad del grupo ¿vale? que esto os parecerá a lo mejor una tontería pero a la hora de que las personas accedan a nuestro espacio cuando vaya a empezar la programación lo que todo sí son programaciones bueno pues visitas guiadas espectáculos de teatro talleres lo que sea ¿vale? que nos preocupemos un poco de que empiecen esa actividad cómodos físicamente oye están muy cansados han venido un poco desorientados están nerviosos han ido al lavabo ¿vale? esto os parecerá una tontería pero ser amables interesarnos por cómo están darles unos minutos de relax recordarles que si quieren pueden ir al baño que podemos empezar un minuto más tarde todo este tipo de cosas aparte de fomentar mucho la empatía con el grupo y desde luego darnos mucha información a nosotros les da como mucha tranquilidad y les da espacio y tiempo para empezar la actividad de una manera muy muy cómoda y seamos también sensibles a la hora de las recomendaciones no se puede acceder a la sala con una mochila bueno pues en vez de el no se puede no se puede no se puede estas personas que normalmente su vida es alrededor de prohibiciones intentamos hacerlo al revés recomendaciones oye te recomendaríamos que bajases la mochila en la tequila pero no vayamos con el no por delante vayamos con la alternativa con la posibilidad con la recomendación porque si no parece que es otra vez más no 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 para estas personas todas las prohibiciones de verdad que son que son muy sensibles para ellas lo que os decía antes intentemos fomentar la participación cuando la actividad lo tenga previsto evidentemente pero intentemos fomentar la participación y el coloquio y saber cuáles son sus intereses sus inquietudes vale y luego siempre que podamos que tengamos materiales adaptados táctiles sensorialmente adaptados para estas personas que les ayuden mucho mejor a comprender la información a seguirla conceptos fáciles con mucha imagen y luego tengamos en cuenta las tres últimas me da igual qué tipo de actividad estemos diseñando para estas personas vale pero tengamos en cuenta las tres grandes as que son la acogida vale es con lo que se van a quedar cómo las recibimos cómo les hablamos en el primer momento cómo les sonreímos cómo les miramos a los ojos cómo les miramos a la cara vale esto es primordial lo que os decía tratémosles con respeto tratémosles con muchísima dignidad vale el acompañamiento qué es lo que pasa durante todo el tiempo que están en nuestro espacio disfrutando de nuestra programación y también es importante el adiós cómo les despedimos cómo les sonreímos cómo nos interesamos si les ha gustado o no les ha gustado lo que hemos hecho y cómo les recordamos que este es su espacio y que pueden volver todas las veces que quieran que aquí estaremos para que lo puedan disfrutar así que bueno esto es esto es todo me he pasado un poco de minutos y voy a dejar de compartir porque si no no os veo por si hay alguna por si hay alguna pregunta duda muchísimas gracias Cristina por esta presentación tan 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 detallada instructiva interesantísima hemos aprendido todos muchísimo y si tenemos algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y también recordaros también que si alguien quiere alzar la mano y plantear su pregunta también tiene esa posibilidad ahora mi compañera Carolina te va a plantear esas preguntas que tenemos en el apartado dedicado a eso gracias Cristina también decirte que ha habido muchas reacciones en el chat con manifestaciones sobre lo interesante que ha sido todo lo que has comentado y como ha hecho reflexionar a muchos mira tenemos varias preguntas y a la vez comentarios sobre cuestiones de lenguaje o terminología por un lado alguien comenta no es en sí misma una limitación al derecho de acceso a la cultura el definir a las personas como públicos o audiencias lo comprendo en proyectos de exhibición pero en un contexto más amplio políticas culturales creo que la reduce a una posición pasiva bueno el derecho de acceso a la cultura evidentemente tiene varias varias aristas tal y como se define en la constitución lo que dice o el marco genérico es que todas las personas tenemos derecho a participar en el ámbito cultural tanto desde la parte de acceder a programaciones pero también desde la parte de creación como os decíamos hoy nos hemos centrado más en esa parte de públicos y de audiencias y me he centrado más en esa parte pasiva porque es verdad y me vais a permitir con todo mi respeto es que a veces nos empañamos en que todo el mundo tiene que participar y tiene que ser co-creador y tiene que participar de manera activa en la cultura pero es que yo a veces solo quiero ir al teatro sin más y sentarme en mi butaca y ver una obra de teatro porque estas personas es que son públicos de pleno derecho y es que a lo mejor ellas también quieren ir solas a un festival de música disfrutar de un concierto y quieren ver solo un teatro y no quieren hacer más entonces que tiene una parte de pasividad por supuesto pero es que hay que darles la oportunidad de que tengan esa parte de pasividad y también la parte activa por supuesto pero creo que hay que visibilizar también mucho la parte pasiva porque a día de hoy es verdad que no son público normalizado y habitual y a veces nos empeñamos en hacer solo cosas específicas para ellas o llevarlos solo a proyectos de que ellas creen no sé qué no es que yo a lo mejor solo quiero ir al teatro sin más claro precisamente para hablar en términos de igualdad gracias comenta otra persona dice yo soy discapacitada y utilizo esa palabra entiendo en lugar de persona discapacidad porque si soy discapacitada todo el tiempo y no utilizo diversidad funcional porque invisibiliza precisamente la opresión a la que me enfrento mira yo os voy a contar una cosa me voy a me voy a adelantar y aquí Mónica Carolina Xabel Reñir me estoy diciendo algo que no que no debiera pero bueno luego os van a compartir también materiales de refuerzo y material bibliográfico nosotros desde Acerca Cultura Madrid una de las cosas que hacemos es formar a los programadores culturales a los equipos de las entidades culturales les formamos una formación de cuatro horas donde ya abordamos de manera mucho más detallada cómo deben hacer adaptaciones para las personas que van a empezar a acudir a través del programa de Acerca Cultura y una de las cosas que nos compartían era que tenían muchas dudas con determinados términos que no sabían muy bien cómo utilizar determinadas palabras entonces a nosotros se nos ocurrió hacer un glosario de términos que os vamos a compartir porque es libre y os lo compartimos de encantadas y a nosotras habíamos incluido en el glosario de términos habíamos incluido diversidad funcional nosotros lo que hicimos antes evidentemente de lanzar este glosario así por nuestra cuenta y riesgo compartimos este glosario con el movimiento asociativo del tercer sector lo compartimos con Plena Inclusión con CERMI con ASPACE con EAPN Madrid y al CERMI Madrid cuando le compartimos el glosario nos devolvió un comentario y nos dijo si en este glosario aparece el término diversidad funcional no podéis decir que este glosario está avalado por CERMI y la explicación que nos dio es tan de sentido común que si nos paráramos a pensarla nos tendría que salir sola todas las personas somos diversas pero no todas las personas tenemos una discapacidad por lo cual cuando hablamos de diversidad funcional de que estamos hablando estamos invisibilizando a las personas que tienen una discapacidad y además el peligro de esto es lo de siempre si invisibilizamos que hay personas que tienen una discapacidad y que necesitan medidas de apoyo estamos invisibilizando que es el entorno el que tiene que poner esas medidas entonces nosotras no utilizamos nunca jamás el término de diversidad funcional y siempre recomendamos a nuestra comunidad a nuestras personas que no lo utilicen porque si CERMI no lo utiliza nosotras no lo utilizamos y de hecho en el glosario incluso hemos puesto un matiz una explicación de por qué no lo utilizamos esta misma persona después comenta que o bueno o se pregunta por qué nos implica a la persona discapacitada en cómo quiere denominarse el lugar o en vez de forzar determinados términos pero bueno lo que tú comentas también que acudís a los colectivos que representan a estas personas para tener este feedback vale por otro lado preguntan si existen ayudas para la creación de proyectos accesibles si te parece empezamos haciendo nosotras un comentario desde nuestro programa europeo a ver deciros que Europa Creativa en concreto nuestro programa Cultura tiene la accesibilidad los temas también de inclusión social y diversidad como una prioridad transversal de manera que eso se tiene cuenta en los criterios de evaluación de todos los proyectos independientemente de en qué sector se muevan y cuáles sean sus objetivos específicos y sus audiencias entonces no es que nosotros ofrecamos una línea de ayudas específica para proyectos accesibles pero al final está presente y se tiene en cuenta y más desde este nuevo periodo del septenio desde 2021 no sé si luego tú conoces algún otro tipo de ellos ah bueno y antes también antes de dejar la palabra perdona quería comentar que bueno como habréis seguramente leído en los medios de comunicación que en este ministerio se ha creado una nueva dirección general de derechos culturales que además precisamente nuestra subdirección general de cooperación cultural con las comunidades autónomas forma parte de esta nueva dirección general y aquí se está trabajando en toda una serie de cuestiones desde un nuevo plan de derechos culturales que va a tener diversos ejes y que va a tener en cuenta no sólo el enfoque de la ciudadanía sino también de los propios profesionales de la cultura y bueno como decía que se está trabajando en este nuevo plan y que también creo que la idea es en el futuro también ofrecer una serie de ayudas que vayan en este sentido pero bueno a día de hoy es algo todavía en lo que se está trabajando con la participación de bueno a nivel transversal de muchos expertos y miembros del ministerio con lo cual bueno a día de hoy no podemos daros más información no sé si tú por tu parte conoces alguna otra yo no las conozco yo nunca he encontrado unas ayudas específicas para accesibilidad sí que hay ayudas sobre todo privadas para proyectos de impacto social que puede ser donde encajen este tipo de proyectos pero ayudas específicas para la accesibilidad o para implementar medidas de accesibilidad no las hay entonces también tenéis que ir buscando un poco cómo adaptar esto a otro tipo de contextos pues a lo mejor incluso proyectos que aunque no os guste mucho que ya he visto que quizás haya un poco de debate aquí proyectos a lo mejor donde lo que se busque es desarrollar nuevas audiencias y nuevos públicos proyectos donde trabajéis la accesibilidad y la inclusión encajan por ahí porque al final es crear unos nuevos públicos que ahora mismo no están representados o por ejemplo las ayudas del INAEN a la modernización de los espacios escénicos en el momento en el que implementáis medidas de accesibilidad tecnológica ya es una modernización entonces hay que ir buscando cómo lo que hacéis pudiera tener encaje en otros objetivos pero ayudas como tal que os vayan a dar ayudas para bucles magnéticos me lo invento no existen pero si es verdad que se tiene en cuenta en los criterios de evaluación de muchas ayudas también de fundaciones privadas o sea que bueno recomendamos investigar por ahí bien pregunta otra persona que dice cuento dice si en mi elenco cuento con personas con movilidad reducida en silla de ruedas donde se pueden consultar los auditorios o escenarios accesibles para que ellos puedan actuar pues a nivel general si no me equivoco yo creo que no hay un directorio ahora mismo de espacios accesibles sé que algunas comunidades autónomas sí que tienen algunos sí que tienen algunos listados de espacios accesibles también os diré que ellos lo dejamos aquí en las bibliografías el 1 de enero de 2025 por normativa todos los espacios públicos tienen que ser accesibles espacios públicos son todos los espacios de titularidad pública y esto afecta evidentemente a los auditorios y a los teatros de titularidad pública y entonces esta normativa va a impulsar muchísimo que nos tomemos en serio esta ley de accesibilidad universal porque esta ley en 2028 va a ser de obligado cumplimiento para todos los espacios privados entonces es verdad que esto ya significa que hay un compromiso institucional y a nivel político de que evidentemente tenemos tenemos entre todos que empezar a trabajar para que estas personas puedan tener una vida digna en todos los ámbitos de su vida incluidos los de cultura gracias y además también podemos decir que nuestra próxima sesión precisamente estará centrada en los profesionales de la cultura que yo creo que estas cuestiones también las podemos abordar con Inés enciso la experta que dará la sesión vale otra persona comenta soy una persona con discapacidad experta en comunicación intercultural participando en varios aspectos culturales sobre ecofeminismo y maternidades en lucha observo que se plantean muchas medidas de accesibilidad con respecto al espacio y en menor medida en cuanto al contenido de nuevas propuestas culturales me gustaría saber si existen entornos de debate no necesariamente dirigidos de arriba abajo con respecto a la inclusión de otras perspectivas artísticas que cuenten con el mismo marchamo del que hoy disfruta la alta cultura es una pregunta muy 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 compresa sí y nos es verdad que lo que tú planteas esos espacios de esos espacios de debate que abordan otro tema de contenidos y otro tema de participación se están moviendo más a nivel bueno pues de iniciativa pequeña a lo mejor incluso de iniciativas terribles editoriales a través de asociaciones pero es verdad que no es lo más común y no son debates ni muy numerosos ni que se estén canalizando ahora a nivel institucional también es lo que os decía es verdad que todo lo que tiene que ver con inclusión y metemos la accesibilidad como una parte de la inclusión se llevaba muchísimos años trabajando en la física y el error ha sido centrarse en la física y de estar descuidada todas las demás entonces es verdad que hay muchas personas que no se sienten representadas evidentemente con lo que se está contando ni el cómo se está contando ni muchas historias ni muchos contenidos que se están representando ni creando porque no se ven reflejadas ahí porque no se está mirando esa diversidad de miradas y ahí como decía Carolina ahí con Inés trataréis mucho más estos temas de la diversidad desde el punto de vista de la creación porque evidentemente si no creamos cosas distintas también es diferente comunicar cosas distintas y que esa mirada de lo distinto tiene que estar desde la creación y si me permite si me gustaría añadir que precisamente desde el Ministerio y nuestra subdirección general la perspectiva de género se tiene muy presente precisamente en estos foros y espacios de debate y encuentros entre la ciudadanía y profesionales de diferentes ámbitos tanto en el foro Cultura y Ruralidades que además celebraremos dentro de unos días en Tortosa como también en el Encuentro Cultura y Ciudadanía que además todos esos contenidos y las grabaciones de las sesiones están disponibles en la web y en el canal del Ministerio de Youtube y también os invitamos a conocerlas bueno seguimos que vamos un poquito mal de tiempo bueno esto es más bien un comentario una persona que bueno comenta que le sorprende cómo se pueden lanzar mensajes populistas de algunos alcaldes sobre pueblos accesibles solo porque han puesto dos pasos de peatones considerando que estamos años luz de una verdadera accesibilidad a la cultura mucho pensamiento crítico yo espero que aquí hoy os llevéis mucho pensamiento crítico y que seamos capaces de discernir lo que sí de lo que no sí gracias seguimos que tenemos más preguntas piden asesoría sobre la forma de incorporar la audiodescripción en una película ¿existe alguna asociación un organismo que me pueda asesorar? de cómo incorporarla tenéis dentro del quiero deciros el nombre correctamente ¿vale? porque no me lo no me lo quiero inventar dentro del Real Patronato sobre sobre discapacidad que ya sabéis que es un organismo que depende del Ministerio de Hechos Sociales Consumo y Agente 30 tienen también otros otros diferentes por así decirlo organismos que tratan todos los temas vinculados con la accesibilidad y tenéis el centro español del subtitulado y la audiodescripción ¿vale? os dejo el enlace por aquí por el chat para que le podáis echar un vistazo de Isa gracias bien bueno también hay otro comentario en el que se pregunta si en la segunda sesión que haremos contaremos con discas para hablar de ejemplos prácticos de accesibilidad desde la primera persona entiendo que se refiere como profesional de la cultura y bueno en ese caso sí que se ve no sé si quieres añadir algo pero entiendo no 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 me puedo no me puedo mojar en esto porque la sesión la da mi compañera Inés pero le voy a comentar este le voy a comentar este detalle muy bien gracias pregunta sobre los programas de mano ¿se hacen dos versiones una lectura fácil y otra más compleja o es recomendable directamente hacerlo en lectura fácil para todo el mundo y así que la información más compleja ofrecerla de otra forma como en un apartado de la web a ver normalmente se suele se suelen hacer se suelen hacer dos versiones yo sí que os recomiendo que si tenéis poco presupuesto y tenéis que optar por una que la vais a lectura fácil porque la lectura fácil ya sabemos que la van a entender todas las personas entonces si solo vais a hacer una que sea en lectura fácil si tenéis mucho presupuesto y queréis hacer dos hacer la dos también es lo que os decía antes hacer solo las cosas en lectura fácil ya es una declaración de intenciones y ahí sois también es una valoración de que tenéis que hacer de cómo queréis empezar a hacer las cosas y qué mensaje queréis transmitir a vuestra comunidad a vuestro entorno hacer todo en lectura fácil ya es una postura en sí ya es una manera de decir que yo a partir de ahora le voy a hacer la vida fácil a todas las a todas las personas entonces esto es una decisión que tenéis que tomar que tenéis que tomar vosotros pero no solo por favor insisto no nos quedemos solo los programas de mano comunicación descripciones webs todo vale porque lo que os decía solo el programa de mano pero tengo a la hora de comprar las las entradas o de entrar en mi web las personas no lo entienden pero claro cuando llegan aquí le doy el programa de mano lectura fácil y todo lo anterior gracias bueno dos más a modo informativo alguien hace alusión al término acordado en la convención de naciones unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad que apuesta por esta terminología de personas con discapacidad otra persona también comenta que acaba de formular un proyecto con el banco interamericano desarrollo donde si hay recursos específicos para la inclusión gracias por la aportación otro sobre bueno población vulnerable o no dice claro que puede que queramos limitarnos al consumo pasivo pero eso no es óbito para que si hablamos de garantizar el derecho de acceso a la cultura debamos hablar de pleno acceso y definir como público o audiencia es limitarnos a esa parte de la pasiva el lenguaje importa también en este sentido bueno gracias por la aportación no sé si quieres comentar algo más pero como ya lo has comentado antes verdad y tenemos más más cuestiones aquí dicen desde Madrid Sur tengo mucha experiencia y mucha actividad realizada desde hace varios años como gestor cultural y trabajo mucho en literatura escritura y lectura nuestra intención es comenzar a hacerlo en proyectos inclusivos pero vamos a necesitar interacción o mayor información donde podemos buscar ayuda proyectos inclusivos en literatura y escritura y lectura no sé si hay algo no sé claro es que necesitaría saber un poco más específicamente qué es lo que quieres hacer nos puedes enviar un email a europacreativa.cultura por favor y ahí si lo desarrollas un poco más hablaremos con Cristina para intentar darte una respuesta más ¿vale? vale pues bueno lo demás yo creo que son es que hay muchos comentarios sobre terminología etcétera temas de que si el obligado cumplimiento es para los espacios públicos y privados o solo públicos el 1 de enero de 2025 solo para los públicos a partir de 2028 públicos y privados Ah, muy interesante gracias y había otra pregunta también por el chat que preguntaban por alguna guía o manual para temas de pictogramas que bueno ahí sí que has ofrecido un enlace y también creo que era sobre para temas de señalética En el enlace que os he enviado de Plena Inclusión encontraréis como cuatro grandes apartados uno de tecnología uno de conceptos básicos uno de señalítica y el otro de organizaciones entonces ahí incluso también están las encontraréis pictogramas para señalizar los espacios Ah y también bueno comentar que desde el servicio técnico en temas de accesibilidad que tenemos hoy que nos ofrece APTEN quieren compartir la información sobre el centro español del subtitulado y la audiodescripción precisamente para esta consulta que se ha hecho antes muchas gracias por la aportación El de FEISA que es el que habíamos dejado antes Sí vale pues nada yo creo que esto es todo porque nos hemos pasado ya un poco de tiempo y además las intérpretes deben estar un poco cansadas con esta sesión tan intensa le doy primero a ti las gracias bueno Cristina y a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta sesión y te doy la palabra Mónica para cerrar la sesión gracias Muy bien gracias muchas gracias de nuevo a todos gracias a todos y a todas por asistir esperamos que esta jornada os haya sido muy útil pues para entender un poco mejor cómo integrar los temas de accesibilidad en vuestros proyectos recordad una vez más el próximo webinario sobre este tema va a ser el 21 de junio y nos vamos a centrar en el punto de vista de los profesionales y ya por último ya sabéis que os va a aparecer ahora una encuesta de valoración y os pedimos por favor que contestéis a esas preguntas porque así nos viene muy bien para nosotras organizar nuestras próximas jornadas muchísimas gracias a todos y a todos y nos vemos el día 21 de junio y nos vemos Gracias por ver el video.